Persona 3 Reload Persona 3 Reload Persona 3 Reload Persona 3 Reload Persona 4 Reload Persona 4 Reload Persona 4 Reload Persona 4 Reload Persona 5 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 Reload Tengo un plan como decir que estoy nerviosa. Tengo que esforzarme más para superar esta fobia. Vale, de momento, esta parte ya está. ¿Qué tal, David Roll? ¿Se renoó? ¿Estas así quedando sin saliva? ¡Que va! Pero si yo me puedo tirar diez horas hablando... Sí, reno, ten en cuenta que yo he hecho maratones de veintitrés horas leyendo. Y quedarme sin... O sea, seguir teniendo voz al día siguiente. Eso sí. ¿El tiempo hay en algún tal vez que esta? Y si no... No hay nada. A ver, no está. ¿Vale? ¿Ole a ningún tipo de diales? ¿Sí? ¿No, no está? ¿Te oye? Tengo muchas gracias. No creo que estoy en ese momento. No creo que estoy en ese momento. ¿En ese momento? No creo que estoy en ese momento. Casi la de los libreros. ¿Dónde está? ¿Nos fuiste la de los libreros? Tu no lo sigues en ese momento. ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto que me dejé de beber agua aquí! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Oh, loco! ¿Cómo sabías que era loco? ¿Eres vidente? ¡Estoy buscando mis gafas! ¡No, las gafas no! ¡La cartera! ¡No la encuentro! ¡Que ser educado! ¡Cará! ¡Tú no le eras la mente! ¡Me parecía que me convendría que nos echaran una mano! A partir de aquí, ya da igual las respuestas. Estas son las dos únicas importantes. Los tres hemos buscado la cartera por todas partes. Tenéis que entender que muchas de las situaciones, ¿vale? La mayoría no tienen consecuencias. Antiguamente algunas sí tenían consecuencias, ¿vale? Pero hoy en día no. Antiguamente te podían incluso bloquear el social link y hacer que no pudieras volver a subirlo. Ahora mismo sólo cuentan las mejores, por así decirlo. Bien, ya que todas... No podemos volver a subir. ¡Suscríbete por todas partes! ¡¿Para que haya sido increíble o no?! ¡Oh! ¡Hemos buscado por todas partes! ¿Para que por el mundo hubieras buscado? ¡Hola! ¡Hola! He encontrado algo importante tirado en el suelo. ¿Es tuyo? ¡Oh, sí! ¡Mi cartera! ¡La he buscado por todas partes! No estará repleta de plata ni oro, pero contiene un tesoro aún mayor. ¡Ah, disculpa! ¿Tú eres el forastero del que todo el mundo habla? ¡Yo también soy nuevo! ¡Voy al Geku-Gun! ¡Voy al Geku-Gun! He venido de Francia como estudiante de intercambio. Mi nombre es André Lauren-Ginger House. ¡Pero llámame Bebe! ¡Un placer conocerte! Trabajo en el aula de economía doméstica todos los días. Trabajo en el aula de economía doméstica todos los días. ¡Pásate cuando te aburras! ¡En fin! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué jovencito con tanta clase! ¡Sé que la guardé en la cartera! ¡No quería olvidarlo en ninguna circunstancia! ¡Aquí está! ¡Sabía que la había metido aquí! ¡Cariño! ¡Esa llave es...! ¡Vamos, cariño! ¡Ya sabes qué es! ¡Es la llave del coche de nuestro hijo! ¡Que un muchacho venga a vernos me hace sentirme joven de nuevo! ¡Hace mucho que no me apetecía acelerar el fondo! ¡Queda aparento, cariño! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¿Por qué tienes que subirte al coche? ¿Quieres que me quede sola? ¿Qué coche? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es loco! ¡Siento haber alzado la voz! ¿Te has asustado? ¡Ah! ¡Es por nuestro hijo! ¿Recuerdas que te conté que falleció? Cuando volví a casa de trabajo, tuve un accidente. Lo atropelló un camionero que iba borracho. ¡No! ¡Pégame, loco! ¡Pégame por ser tan insensible! ¡Con tanta emoción no he pensado en los sentimientos de mi esposa! ¡Soy un completo...! ¡No! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Aquí salimos a cenar en la cartera! ¡Está bien! ¡Pero para ti...! ¡Esto es para mí! ¡Aquí se ha ayudado a buscarme! Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. Me he despidido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. ¿Huh? ¿En esta habitación? ¿Qué hacéis todos aquí? ¡Hemos venido a verte! ¡Pero si estás bien! Pues porque solo he venido a revisión. ¿Hemos terminado aquí? Sí. ¡No tengo tiempo para esta mierda! Tú... No importa. ¿Quién era ese? Un amigo del Insti. Sabéis que el número de casos de apatía ha aumentado, ¿verdad? Conoce unos cuantos que la padecen, así que quiero hablar con él. Junpei, ¿has traído lo que te he pedido? Claro. Gracias. Vale. ¿Puedes moverme tu brazo de esa manera? Estoy bien. He perdido mucho tiempo. Debo volver a entrenar. Por cierto, ¿por qué el boxeo? ¿Por qué elegí ese deporte? ¡Oh, bueno! No es que me guste, pero quería aprender a pelear con mis propias manos. Sé lo que es sentirse impotente. No quiero volver a sentirme así. Además, tengo curiosidad por saber lo fuerte que puedo llegar a hacer. Es como un juego, pero compito contra mí mismo. Es... interesante. ¿Pero qué? Pero te entiendo, a mí también me molan los juegos. Sí, los videojuegos. ¿Pero qué? No. 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 No hay que precipitarse. Todos os ha dejado la piel. Aprovechad el puente para descansar. Dicho esto, ha habido un aumento en el numero de accidentes, así que no os descuideis. Parece que no se vea este mal presentimiento, es que sólo me vale preocuparse. 9, 10, 11, 14, 64, 64, 64, 64, 64, Tonight... 6, 64, 24, Standard... ¿Eso es lo que ves? Muchas gracias! ¿Qué signo del zodiaco eres, dinosaurio? Pero eso no existe. Pues igual que el resto. Jaja, saludos. ¿Ves? Aquí tengo unas notas en inglés... No sé a qué se refieren... Dame un segundo... A ver... Es que no sé a qué se refiere con... Escribiendo... No sé誰... Vengan Grovemente y sin sacrificiaradanos. Cada día, zienousem, pero nunca opongamos. ¡Le asusten todo! ¡Arreglaré el mundo! Este es otro uno. Sí. Esto parece ser humano. Lo son todos los geços. No sé si así le reflect 살 săn HEY. Desde近 grãos les damos de los huevos. Vosotros aunque hayan dulces de viento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece un juego en el que hay que pulsar teclas para deshacerse de los zombies. Los zombies me están explicando las reglas muy amablemente. No parece ser el enemigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son más o menos iguales a real, aunque son un poco más dinámicas. He diezmado a los zombies que pacientemente me ofrecieron un valioso tutorial. Creo que gracias a esto he conseguido una fortaleza mental imperturbable. Creer pero no habtudadas en el cual teclas está apagado con la vida para tu verdadera forma. Si no teclas, hazlo y relajarte la luz, yETH y no sé siquiera que la vida sea. ¡ ¡Los handsome y los demás! ¡Esto no estaba, esto son cosas nuevas! ¡Por eso esto no tengo ni idea! Tengo unas notas de inglés, pero he traducido como lójeta al español. Ahora entiendo porque si era un aspecto de alguien. Oh! ¡Oigo a la gente hablar! ¡La Golden Week empieza mañana! ¿Tienes planes? Hmm... Pues no, pero no pienso en perderme el programa de mañana. ¡Oh, totalmente! ¡Ah, te refieres a los increíbles artículos de Tanaka, ¿verdad? Cuando oigo esa musiquilla, no puedo evitar comprar algo. Nunca me lo pierdo cuando lo echan. Los domingos por la tarde. Voy a acabar sin Blanca. Un programa de teletienda que se emite los domingos por la tarde. Mañana es domingo, así que a lo mejor lo veo en la tele de mi cuarto. Ha sonado la primera campana. Es un remake. Es un remake en todas reglas. Ah, lo veo. Pero me tienes que tener que entrar en claras para todos. Voy a tener que hablar en el certain nombre. ¡Es genial, Content! Oh, hola. ¿Que? Oh, hola... He sido capaz de saludarte. Amp, pero cuando lo pienso más triste, me pongo. Espero que os haya mejorado. ¡Haine de paso! ¿Que? ¿Que? Que? No puedo creerlo... ¿Puedo ver que llevas una vida plena en la que cuidas tus vínculos y te esfuerzas por superarte? Más que una recompensa, es más bien un regalo, tómalo. ¡Once fragmentos! Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estas en el Homo y Cane con el Forneus para sacar un Valkyria? ¿Qué deseas inheritar? Parece que has sido bendecido. Finalmente es hora. Muy bien. Bienvenidos a la sala de Valkyria. Por favor, mira. ¿Esta persona es una buena forma? ¿Esta persona es una buena forma? ¿Esta persona es una buena forma? ¿El Forneus para sacar algo? ¿Vale? ¿Esta persona es una buena forma? No me había dado cuenta. ¡Pues es que tengo que hacer compras para el equipo de atletismo, cinta atlética y demás! ¡Es mucho! Así que me vendrá bien un par de manos para llevarlo todo. ¡Quinio! 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 ¡Siento que podemos destrechar lazos gracias a la persona del arcano de la fuerza! ¿Por qué puedo fusionar Valkyria? Porque hemos subido el nivel 11. ¿Os acordáis que os dije que había que salir del Dunyo en el nivel 11? Era por esto. Porque la Valkyria es el nivel 11 y si no lo tienes no puedes fusionarla. Entonces, no subes tanto con Yuko en esta parte y a lo mejor tendrías que hacer otra cosa para no perder el tiempo. Para que nos entendamos. No puedo confiar en el resto de miembros del equipo. Lo entiendes, ¿no, loco? Bueno, vamos al centro comercial Paulone. Bueno, hemos terminado con las compras del Cloud. Menos mal que has venido conmigo, loco. ¿Quién iba a decir que había tantas cosas que comprar? Además, tampoco andaba con ánimos de venir sola. Hay que poner la primera. ¿Qué ha ocurrido? Oh, no es nada importante. Igual ha exagerado un poco. Aún así me preocupa. En el examen sorpresa de literatura clásica de hoy, no me sabía ninguna de las respuestas. Y sin darme cuenta me quedé dormida. Al final entregué el folio en blanco. Ahora la segunda. ¿No fue culpa tuya? ¿Verdad? No lo hice a propósito. Pero el profesor Ekoda se me dio un mosqueo. Me dijo que fuera a la sala de profesores y que escribiera una redacción para reflexionar sobre el asunto. El profesor Ekoda me estuvo dando la chapa mucho rato. Me dijo que a este paso voy a acabar siendo una bala perdida y que no estoy pensando mucho en mi futuro. Venga ya, es demasiado pronto para preocuparse por el futuro, ¿no? Todavía somos adolescentes. Dentro de las primeras. Cuando hay una colección. ¿Verdad? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? Yo quiero disfrutar de mi vida ahora mismo. ¡Pero lo que estoy buscando! ¡Pero lo que estoy buscando! Sinceramente, no he dado muchas vueltas a mi futuro. Estoy trabajando muy duro por el equipo de atletismo, así que si no lo haces por ahora. ¿En el futuro? Bueno, ya tendré tiempo para preocuparme. Siento que mi relación con ella se ha fortalecido. Es mi favorito, Persona 4. Me parece uno de los mejores juegos de rol de la historia. No está en el canal, pero si veo que hay apoyo con la serie de Persona 3, pues a lo mejor en un futuro el juego era la de 4. Esto no es un buen lugar para tener una conversación larga, ¿eh? Voy a dejar todo en el almacén. ¡Au! ¡Au! ¡Hey! ¡Es el hombre que está en el camino! ¡Es el hombre que está en el camino! ¡Es el hombre que está en el camino! ¡Oh, Andi! ¡Oh! ¡Anda, Tita Yuko! ¿Cuántas veces he hecho esto? ¿Ven que llamarme? ¡Este es el hombre que está en el camino! ¡Oh, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Andi! ¡Hey! ¡Es el hombre que está en el camino! ¡Y, se fue! ¡Y, se fue! ¡Este niño vive en la misma calle! ¿Qué hacen jugando al pilla-pilla aquí? Es peligroso, ¿no? Deben jugar en el patio del recreo o algo así. ¡Oh, no! ¡No puedo! 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 Este es lo que nos avisa de que date prisa para cumplir los objetivos porque viene un momento de inflexión, que es cuando toca voz. En estos momentos es cuando toca voz sí o sí. He visto gente preguntando por internet, incluso por Twitter, por diferentes foros y tal, cómo se hace para que avance la historia, para que pueda seguir subiendo pisos y demás. Tienes que avanzar, tienes que ir pasando días hasta que llegue un momento en el que te dicen, oye, en este momento va a ocurrir esto. Normalmente es cuando hay luna llena, la luna llena de cada mes, es cuando hay un acontecimiento importante y toca voz. Entonces en ese momento es como la línea, el de Aden para poder seguir avanzando y que la trama siga, siga su curso. Ten cuidado, te aguardas las adversidades. ¿Luna llena? Sí, ese día, te enfrentarás a un gran desafío. Has de prepararte, pero el tiempo del que dispones escasea, aunque seguro que ya lo sabes. Vendré a verte de nuevo cuando acabe. Adiós. Hoy es el día de la constitución, con él da comienzo la Golden Week y tenemos tres días de vacaciones. Ahora que lo pienso, ese programa de teletienda está en la emisión hasta la tarde. ¿Quién es el niño? Ya lo veréis. Poco a poco, todo se resuelve. No hagáis spoilers por el chat. A ver qué vende, depende de qué venda, a lo mejor me lo ahorro la primera vez. De los altavoces sale una canción odiosa, pero pegadiza. El programa de teletiendas se emite todos los domingos por la tarde. Puedes verlo en la tele de tu habitación o en el vestíbulo. El inventario cambia todas las semanas y siempre que tengas dinero puedes comprar desde casa. Te entreganan lo que hayas comprado al día siguiente. Como solo puedes ver los programas una vez, es recomendable que compruebes cuánto dinero tienes disponible antes de sintonizarlos. Hola, hola, os doy la bienvenida al programa de teletienda Los Increíbles Artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el lote de regalo del Día de la Madre. ¿Quieres demostrarle a tu madre cuando los quieres pero necesitas una ayudita? Pues esto es para ti. En primer lugar tenemos un ramo de rosas, el regalo perfecto. Madre mía, es maravilloso. Pero todavía hay más. También añadiremos un chocolate de lujo. ¿Adivináis la cantidad? ¿Adivináis la cantidad de lujo? Y todo esto por 2.980 yenes. Es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy. Eso es, solo hoy. ¿Compro el lote de ramo de rosas por 2.800 yenes? Sí, venga, va. Porque me dan curaciones de maná, si no, no lo pillaría. El próximo día presentaremos el lote de degustación de gelatinas. No lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. Pero no es un remake. Claro que es un remake. Básicamente. Claro que es un remake. Bueno, como tenemos el homoicane que lo hemos vuelto a crear. A ver, comprobar un vínculo social. Espera, lo he creado, ¿no? ¿El ermitaño? Ay, no, es el hierofante. Aquí daba igual tenerlo. Sí, seguro. Espérate. Bienvenidos a la habitación de Velvete. ¡Ahora! ¿Quién vas a elegir? Esta persona es por favor elegir cuáles habilidades necesarias. Parece que has sido bendecido. Bueno, entonces. ¿Vamos a empezar? ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Vamos a vender algún consumible! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si, pero se rompe. Es un negocio. ¿Cuántos? ¿Estás seguro? ¿Es un negocio? ¿Cuántos? ¿Estas terminado? ¿Has terminado? Vuelvo pronto. Creo que voy a pasar el día jugando a juegos en línea. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. No veo a otros jugadores. Se me acerca una chica de rojo. Espera, ¿este lugar no se llamaba de otra forma antes? Junar Vale, creo. Bienvenido a Tatsuya. Qué alegría volver a verte. ¿Te acuerdas de mí, no? Tienes que darle a por supuesto a la 1. Creo que esto se puede escoger. ¿Sí? Bienvenido. ¿Esto es lo que tenemos en la mesa? ¿Qué hacemos jugando? Ya cosas que has de eso nos enseñan y no nos dicen. ¿Qué hacemos jugando dentro cuando hace un día tan bueno? La luz del sol está sobrevalorada. Queda Chaflux. ¿Esto es rico ahora? ¿Cómo se hace el desastre? ¡Yo tengo que ir a esa hora! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo que te repito! ¡Soy un bien jugador de por vida! ¡Me parto! ¡Tendríamos que subirme de nivel! ¡Nos hemos perdido porque habíamos mal! ¡Es que machacar los botones es maldito! ¡Me duele! ¡Maya está abriendo conmigo! ¡Es que no! ¡Conoce que estamos estrellando los lazos! ¡Vamos! Espera, ¿qué? ¿Con qué esas tenemos? ¡Imposible, tío! Si que parece interesante, pero un club tan ostentoso estará de seguridad hasta los topes. ¡Imposible! Los estudiantes tienen prohibida la entrada a sitios así. Hay que tener coraje para intentarlo. Ya hemos ido, porque tenemos coraje 2. ¿Vamos? 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 ¿Por qué? No. No. ¿Vamos? ¿Estás cara para la cintura como ella? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con ella? No, tengo muchas conversaciones. ¿Quieres de saber que no hay discusiones actuales ya? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? El protagonista quiere llegar al aeropuerto, pero se distrae por el camino. Observo como mantillan la gramática mientras piden una hamburguesa con descuento. Al final el protagonista consigue superar la barrera idiomática y llega al aeropuerto. Ahora tengo más confianza en mi expresión oral. Dos de intelecto. Ahora soy mediocre solo. Y ermitaño sin tener las personas en el equipo. Y me acabo de dar cuenta ahora cuando no suben a nivel 5, como me indica la guía, pues la he liado. A ver, hay bastante margen para subir las cosas en esta versión. En el original tenías el tiempo muy justo. Muy, muy justo. No te sé decir. Tengo un mensaje de texto. ¿Hoy qué vas a hacer? Podríamos ir a algún lado si estás libre. Avísame si puedes quedar esta tarde. No, hay que jugar al MMO. No te sé decirte exactamente. El juego ya es un día. Hoy es el día verde, el segundo día de la Golden Week. Ahora ¿qué vas a hacer? No me falta. ¿Vale? Vamos a pasar el día jugando otra vez. ¿Qué puedes hacer? Ya te digo. No te sé ayudar. Tendrás que intentar reconducirlo. Tendrás que intentar reconducirlo de alguna forma. No te sé decir exactamente. No lo sé. ¡No tengo tiempo para salir! Vale, ¡es cierto! ¡Que te lo tengo! No es tan fácil. ¡Que te lo tengo! ¡Que te lo tengo! ¡Que te lo tengo! ¡Que te lo tengo! ¡Sálvame, Tatsu! ¡No tengo tiempo para salir! ¡Que te lo tengo! ¡Y así va tres pirras! ¡Me sujetas el pelo! ¡No tengo mío! ¿Arribones? Tal vez que has estado desconociendo. ¿M cool? Pero han pasado ocho años, ¿será que le estoy cogiendo tirria? Necesito tener tiempo para jugar y beber, pero los plazos me atormentan. Supongo que aunque se acerquen los plazos, al final sigo conectándome al juego. Es un arcaísmo, ¿lo sabías? Es lo mismo que aunque espero que estés tomando notas porque saldrán en el examen. Me gusta que tengas la ortografía y puntuación por internet. Es como del lit. ¡Joder, macho! Es que el idioma lit... Hay gente que ha hablado así, ¿eh? Bastante gente. El idioma lit. Parece que Maya se está abriendo. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Es algo súper arcaico, ¿sabes? Puedes ir de mazmorras cuando quieras. Pero yo lo que hago es ir mazmorra una vez al mes, más la segunda vez que te obligan por historia y combate. ¿Alguna vez has dicho XD? ¿La vida real sin querer? ¿A mí me daría algo? Ja, ja, ja. Hay gente que lo hace. Algo así podría provocar que me despidieran, de veras. No se lo digas a nadie, ¿eh? No quiero que me despidan. Quiero seguir en mi curro. Debería volver al tajo, ¿no? Buenas noches. La jugadora Maya se ha desconectado. Madre mía. Bueno, ok. Entonces, lógicamente, vamos combinando entre secciones largas de mazmorreo. Entre secciones de texto, básicamente. Ir a organizándote más o menos la vida y demás. Costa virtual esta vez. Ahora tú también puedes ser una figura delgada sin tener que hacer ejercicio. Primero aprende a controlar tu apetito observando la comida azul. Ver toda esa comida azul en pantalla me está haciendo perder al petito He terminado de ver todos los vídeos Creo que ya tengo una figura más delgada y atractiva No, estás flipando por ver un vídeo, ¿no? Encanto 2 Se ha hecho tarde, debería volver a meditación Día 5 También es fiesta todavía Tengo que jugar a MMOs, lo siento Soy un verdadero otaku Ya no, 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 no. Espero que no te haya gustado Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Vaya nuestra conectada. Voy a llevar un poco tarde. Enseguida voy, ¿vale? Vaya ha entrado en la zona. Estamos en el teléfono con mi madre. Cuando hablamos siempre es lo mismo. Bah, es como si solo le importase que me casara con alguien. Vamos a planear nuestra boda, hay que decirlo. Aunque no me conozcas en persona, soy toda tuya. Tatsuya, Tatsuya. Maya parece contenta. No te preocupes, aunque soy mayor, aún estoy buenísima. Pensar que las mujeres solo podemos ser felices comprometidas es sexista. La otra noche me puse contentilla y me caí redonda en el baulonia. Entonces me vino un viejo y me dijo, con esas pintas no te vas a echar marido. Le dije que se callase de una puta vez, joder. Ay, lo siento, miedo del tema, es que estoy un poco cansada. Pero ya me siento mejor. Toma, Tatsuya, para ti. Maya ha usado una poción curativa con Tatsuya, pero no ha causado ningún efecto. Pues malo. Es un rato de buena onda. Vaya, no voy a llegar a Guadalupe, espero que lo estés con tu plantas. Tengo mucho gusto para que lo extranjero para que él no tengas mal. No lo haces malo. Ahora lo suponía. ¿Es algo que se puso algo que ha hecho su casa? Es algo que no ha sido tan Transpado. ¿Sabes el viejales asqueroso del que te hablé? Por el paulonia. Si lo ves, no seas amable con él. También lo vi en el programa de Telev**** de las televisión. ¿Te preocupa, por mí? Venga, me voy a practicar como ser una buena ama de casa para Tatsuya. Me voy a practicar como ser una buena ama de casa. La jugadora Maya se ha desconectado. Me he enterado de que un hombre de la tele va a visitar el centro comercial Pablo Nia esta noche. He decidido desconectarme también. Esto lo que hará es, a partir de ahora, Tanaka, que es el de las ventas online de esta de la televisión, aparezca en el centro comercial, que es el arcano del demonio. Bueno, del diablo, no del demonio. Hay un paquete cerca de la puerta. Parece que ha llegado el pedido que hice de la teletienda. Vamos a echarle un ojo a la caja. Ahí ya está. Eh, ¿qué pasa? Vamos a la hamburguesaria. Hamburguesa misteriosa para aumentar coraje. VINCULOS SOCIALES QUE DESBLOQUEAN VINCULOS SOCIALES. Efectivamente, eh. Sí, sí, sí. Tal cual, eh. Me flipan mucho la música de este juego, tío. Muchísimo. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Oigo a la gente hablar. Ya se ha acabado la Golden Week. Qué tristeza. Los conejos pueden morirse de pena, literalmente. ¿Por qué? Lo primero no es un conejo. Y lo segundo no es tristeza. Es pérdida de apetito. Oh. ¿Qué? No fastidies. Estaba convencida de que era consecuencia de tener el corazón roto. Hablando de tristeza, vi a una niña de primaria en el santuario de Naganaki. La última vez que lo visité. Ahora aparece un nuevo social link ahí. Que por eso habíamos comprado el Takoyaki raro ese en la tienda. No sé si os acordáis. Estaba jugando solo y parecía muy triste. Me dio pena. Hay una niña de primaria solo en el santuario de Naganaki. Espero que no esté metida en ningún lío. Ha sonado la primera campana. Ah, no tengo ganas de enseñar hoy. Anoche me puse a ver la tele y había un programa especial sobre trenes. Viajar en tren siempre es agradable, ¿verdad? Alojarse en un coche cama es el sueño de cualquier viajero. Hablando de trenes, comentemos el instrumento de la tienda. ¿Cómo se llama el dispositivo que ayuda a generar energía eléctrica para el tren? Un pantógrafo. Sí, eso es correcto. La mayoría de los trenes modernos toman la electricidad poniendo el pantógrafo en contacto con los cables aéreos. Sin embargo, el monorail que utilizamos tiene el pantógrafo oculto bajo el tren. A ver, no puedo sospitarla. He respondido correctamente. Los demás en clase me miran con respeto. ¡No! No puedo esperar. ¡Pero no puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. Enya, no puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar, no puedo esperar. ¡No, no, no! Por favor, vea un vistazo. ¿Esta persona se llama a la Valkiria? Puede ser tu fuerza innera. ¿Estás listo? Nos vemos... No sé si vosotros tenéis algún profesor igual. No sé si vosotros tenéis algún profesor igual. Nunca me sentí como... ...miserable. No sabía que pensaba que era el último. ¿Esto está conmigo? ¿Esto está conmigo? ¿Esto está conmigo? Pues no me esperaba que fue el otro. Nunca me siento... ...todo diferente ahora. No parece que, en realidad, nosotras sientan a alguien. ¿Dónde estás? Hola, soy Maiko. Mamá y papá dicen que no debo hablar con gente mala. ¿Eres mala gente? ¿Esto puede ser que no le hubieras en mi vida? Creo que esto es mi hombre. ¡Ehhh! ¡No, soy bueno! ¿De verdad? ¿No me mientes? Ahora no puedo jugar porque tengo hambre. Me apetece mucho una cosa. Quiero comer algo que sea redondito y esté caliente. Y que sea blandito. ¡Anda! ¡Eso me chifla! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Maiko ha cogido mi Takoyaki raro. Estaba delicioso. Me lo he zampado ya solita. Aunque ahora tengo sed. Me apetece algo con burbujitas. La bebida es energética y amarga. Es la mejor. Por eso habíamos comprado en la máquina expendedora de la habitación. El Madbull. No, ¡no! ¡Eso me he metido! ¡Hasta luego! ¡Qué desearía mal! ¡Soy mal! ¡No! ¡Por dices! Te espero aquí. ¡Pero que esto fiera cierto! ¿Y por eso lo haré? O sea, a saber tras una forma de juego con una propuesta loca... εκatarlada. ¿Pero que puedes hacer personas a la forma de cuerpo civil? ¡Pero que todos estuvieran en la forma de trabajo! ¡Pero que no, eso es mas de forma de trabajo! Ese es un juego! Mejora en si te gusta más, te gusta más, y si no te gusta más, no te gusta más. Es decir, hay gente que prefiere Persona 3 al 4, y hay gente que prefiere Persona 3 al 5. Igual que somos mucha gente también la que preferimos Persona 4 al 5. Entonces, mejorar es relativo. Mejorar, ¿por qué? Hoy hay un entrenamiento, así que es el momento perfecto para relajarse. ¿Te apetece hacer algo? Por supuesto. Tenemos al arcano de la fuerza, Valkyria, que lo hemos vuelto a invocar. Así que, pasar tiempo con ella. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez me dejé los pañuelos en el bolsillo de mis pantalones de correr. Me los puse a lavar sin darme cuenta. ¡Qué desastre! Ah, ¿me esperas un segundo? Voy a ponerme los zapatos. Claro, son historias distintas. Depende. Y... Personas distintas. Motivaciones distintas. Ambientaciones distintas. Otra vez la misma broma. Menuda originalidad. Hay un chicle en el zapato de Yuko. ¡Oh! Al menos mis zapatos están a salvo. De lo contrario, se habría pasado de la raya. Tengo mis sospechas, pero no quiero enfrentarme a ella. Al principio estaba enfadada, pero al final me he acabado acostumbrando. Ya me harta sulfurarme por este tema. No merece la pena. Pero como la pille con las manos en la masa, pienso darle una buena lección. Esa fue una broma, ¿eh? Soy buena chica, de verdad. Venga, vamos. Por cierto, mañana no habrá persona porque vamos a hacer doble directo de Like a Dragon que lo vamos a terminar ya del todo. Con todo, absolutamente. Persona volverá el martes. ¿Vale? Lo digo para aquellos que estéis enganchados. Mañana habrá un día que no habrá persona. Pero va a haber doble directo. Vamos a hacer diez o once horas de Yakuza y lo vamos a terminar. He pensado que es un buen momento para renovar el uniforme de equipo. ¿Qué te parecería cambiar a mallas de correr? Al parecer reducen la resistencia al viento. ¡Hey! ¡Mira por donde! Si es Nisiwaki. ¿Es tu nuevo novio? El siguiente novio. ¡Magnífico, Nisiwaki! No estamos saliendo. Es un amigo del equipo. ¡Venga! No necesitas actuar con un amigo de ellos. Me sorprende que estés con un chico tan guapo. Igual también deberías ser encargada de un equipo. Te equivocas del todo, como siempre. Ni se te ocurra hacerlo. Te pasarías el día detrás de todo el mundo. Además, las chicas musculosas no son muy atractivas. Oye, baja la voz, que su novio está ahí mismo. Me da pena por ella y todo. Si es lo que quieres, no voy a detenerte. Pero digo que tú me buscarías un novio en otra parte. Ser encargada no es nada fácil. No tendrás tiempo para andar pegando chicles en los zapateros de la gente. ¿Pero qué dices? No sé de qué me hablas. Claro que no. Solo un ejemplo que se me ha acabado de ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Has dicho algo demasiado malo? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, no tendrías que haber lidiado con eso. Lo siento. Debería ponerte al corriente antes de que hagas una idea equivocada. Vamos a sentarnos. La chica con medias negras fue a la misma escuela que yo. Había un chico en el equipo de baloncesto que me pidió salir y estuvimos juntos. Pero resultó que también estaba con ella a la vez. Cuando ella se enteró me acusó de haberle robado al novio, y eso que yo también era una víctima. Me acusó la culpa porque yo era la encargada del equipo de baloncesto. Un disparate, ¿verdad? Y cuando me encargué del equipo de atletismo del instituto, volvió a ponerse en mi contra. Lo único que quiero es apoyar a los demás para que puedan dar lo mejor de sí mismos. ¿Recuerdas el chicle en mi zapatero? Pues seguramente sea cosa suya. Todavía me guarda rencor. Oh, esas chicas tienen demasiado tiempo libre. Solo se quejan y chismorrean. ¿Por qué no hacen algo más productivo? Ellas sí que se merecen que Coda les dé una chapa. ¿Que no estoy pensando en mi futuro? Y solos a ellas, a mí déjame en paz. Ah, por cierto, perdón por lo que te han dicho antes. Han dicho que eras mi novio. Seguro que eso te ha hecho sentir incómodo, ¿no? Hay que poner la primera. Me halaga. ¿Cómo puedes decir eso con tanta calma? ¿A cuántas chicas más les has dicho lo mismo? En las relaciones no se debe jugar nunca con los sentimientos de una mujer. Ah, sí. No le vayas a contar carne a nadie lo de los cuernos, ¿vale? Eres el único que lo sabe, loco. Ah, otra cosa. Dejé a ese imbécil infiel hace mucho tiempo. Solo para que lo sepas. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si es algo que ni te va ni te viene, jajaja. Yuko parece inquieta por algún motivo. Siento que mi relación con ella se ha fortalecido. Este es idéntico al original de Play 2 entonces, pero con muchos más añadidos. Es un remake, no es idéntico. Bueno, se nos ha echado la hora encima. Deberíamos volver a casa. ¡Nos vemos! Tras despedirme de Yuko, he decidido volver a la residencia. Se lo sabe de memoria, dice. No, no. 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 ¡¿Eso es lo que même por esto?! ¡A cooperación de los colegios de todo! ¡Aplausos! ¡Workes, co-meando! ¡Haido, co-meando! ¡Hace mucho tiempo, este demonio! ¡Hace mucho tiempo, este demonio! ¡Es un demonio! ¡Que el demonio es un demonio! ¡Si, os lo has hecho! de hecho, me lo conozco porque, como ya os dije, Lo que he hecho es, para ver todos los cambios Por eso os voy explicando Me saqué el platino el otro día El 29 de enero Me saqué el platino Sí, me he terminado este juego, el platino Para tenerlo fresco y lo estoy volviendo a jugar Para haceros una guía Y poder disfrutarlo todos juntos Por eso hay tantas cosas que me las sé al vuelo ¿Sabes? Menos las cosas nuevas, que obviamente no me las conozco Y tengo algunas cosas anotadas Es que lo acabo de hacer entero ¿Sabes? Oye, cuando el otro día me invitaste a dar una vuelta He estado pensando que Si te parece bien, te gustaría Volvamos juntos a casa Así empieza su social link Pues, me voy a coger mis cosas 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 ¿La relación entre comer un hamburguesa y tener coraje Es que es una hamburguesa de ingredientes extraños En plan de algo que no debería ser legal Y que entonces le echas valor para comértelo ¿Te parece bien? ¿De verdad no te importa? Es decir, me alegro de saber que estás dispuesto Pero aquí da igual Lo que digáis ¿Qué quieres decir? Siempre en el nivel uno da absolutamente igual No sube ni baja nada No es nada Oh, ya mismo cierro el instituto Venga, vamos Volvimos a la residencia sin decir palabra Oh, lo siento Estaba pensando en qué decirte Intentaba sacar un tema que te resultara interesante Y no me acuerdo Pero no me acuerdo ¿Puedo estar en el nivel uno? No Esta es la residencia de Iguatodai, ¿no? Vives aquí, loco Mi casa está en dirección contraria Lo siento Lo siento Sabía que íbamos en dirección contraria Pero no he sido capaz de articular palabra Bueno, ahí está Se que has sacado tiempo para verme Así que... Muchas gracias por lo del día de hoy Parece que Chihiro aprecia mi compañía Siento que hemos estrechado lazos ¿Qué pasa, tío? ¡No! 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 Ésta es algo rogófagante Bueno, no. ¡No! ¡Djecha! ¡No! ¡Noclassamos tímidos! ¡No! Es muy Подjadito… ¡Pero vamos a ver bosses hoy! ¡En breve! ¡En breve, toca el primer boss! ¡Claro que vemos! ¡Y seguimos con el dungeon! ¡Empezamos las primeras misiones secundarias dentro del dungeon! ¡Estoy bien! ¡Las clases se han terminado por ahí! ¡Yeah! ¡Vale! ¡Que empezar! ¡El de BB! ¡Escamos en un enfoque de espíritu! ¡Me escucha! ¡Escamos en un futuro! No creo que es un mensaje. ¡Escamos en un lugar de música! ¡Escamos en un lugar de música! ¡Escamos en un lugar de música! ¡Escamos en un lugar donde queríamos escucharlo! ¡Escamos en un lugar donde queríamos que nos dejen! ¡Dios, vamos a escuchar! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡No! ¡Hacemos que escuchemos! ¡Tienes! ¡No! ¡No! ¡Listos! ¡No os daréunos House, pero no es así! Say, ¡alucinemos por la granulita! Ay, es curioso, ¿có? Ay... no lo que has hecho nunca. Es la posibilidad. Así que se... ...Eso sería un saludo... ¡Que vale! Que os salgo allá de mi casa, con un saludo! ¡Lista! ¡Ahora! ¡Mi mejor pieza hasta la fecha! El estudiante de intercambio que conocí en la librería está ocupado cosiendo. Debería saludar. ¡Oh! ¡Eh! ¡Bonjour, loco! ¡No te he visto desde aquel día en la librería! ¡Has venido! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Me alegro de verte! ¿Qué haces? Aquí da igual lo que digáis, ¿eh? Salvo lo de saludarle. Estoy practicando el arte de coser. Estoy en el club de moda para perfeccionar mi técnica de costura. ¿Te apetece unirte, loco? ¡Esto es tanoso y muy divertido! ¿Qué significa tanoso? ¿Por qué lo han dejado? Si me permites, la osadía, ¿te unes a mi club? Claro, me uniré. No, el de música es luego. ¿Junto? ¿En serio? Kataji Kenai. Muchas gracias. ¡Qué alegría contar con alguien nuevo! Se supone que está hablando japonés, ¿sabes? Pero lo hace de una forma que no... Vengo aquí los martes, miércoles y viernes, pero estará cerrado en época de exámenes. No he hecho buenos amigos, así que me siento muy solo. Pero ahora estás aquí, loco. El destino nos ha juntado. He acabado apuntándome al club de moda. He conocido a Bebe, el estudiante de intercambio. No ha hecho amigo, porque claro, es francés. Y ni los japoneses les gustan a los franceses. ¡Wow! Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor manera de despedirse de un amigo? No, ¿qué es eso? ¿Crees que será la última vez que aparezcan fuera de la torre del tártaro? Estoy de acuerdo. Han aumentado escandalosamente los casos de perdidos. No me sorprendería que pasara algo. Está mal traducido esa parte, ¿eh? El chico misterioso que vi durante la hora oscura me advirtió del calvario inminente en una semana. Mañana se cumplirá exactamente una semana. Deberían prepararme hoy. Efectivamente. Toca voz mañana. ¿Y cómo nos preparamos? Pues comiéndonos una preciosa y jugosa hamburguesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no nos vemos en los últimos segundos. Mi nombre es que no se despoje de una tienda. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues al pie del cañón? Sí, nunca se sabe cuándo aparecerá un enemigo. Pero... Creía que no podías analizar zonas fuera del tártaro. La verdad es que estoy bastante pez en ese aspecto. Quizás este sea el límite de Pentesilea a la hora de recabar datos. Pentesilea es su persona. Aunque he de decir que el poder de las personas parece ser más diverso de lo que creía. Hemos dado con alguien que puede cambiar de persona en mitad de un combate. Su habilidad guarda algo especial. Y tampoco ha pasado tanto tiempo desde que despertó. Sí, también me ha sorprendido. A mí también me ha sorprendido. Pero al final, de él depende que alcance su máximo potencial o no. Es una sombra. ¿Qué? ¿Has encontrado una? Espera, algo no va bien. Es demasiado grande. Nunca había detectado un enemigo de este tamaño. Espera. ¿Es igual que la sombra gigante del mes pasado? Creo que sí. Pues va a ser divertido. Despertar a los demás. Estamos aquí. ¿Dónde está? ¿Se va a enterar? Hemos detectado una sombra fuera de la torre del tártaro. No estamos seguros, pero creemos que es otra de las grandes, como la del mes pasado. Hay que derrotar a todas las que encontremos y rápido. La gente no es consciente de la existencia de la hora oscura, pero si se destruye la ciudad en ese momento, habrá muchas incoherencias. En otras palabras, ¿qué tenemos que repartir hostias, no? Me apunto. Akihiko, tú quédate aquí y espera al director. ¿Qué? ¿Estás malo? Necesitas tiempo para recuperarte, así que lo único que harías sería estorbar. ¿Qué has dicho? Teniendo en cuenta tu estado actual, les irá mejor sin ti. Confía en ellos, Akihiko. Ya han vivido combates en primera persona. ¡Dónde está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tranquil! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Supongo que no me queda otra! ¡Loco, te dejo al mando! ¡Otra vez él! ¿Puedes encargarte? Pues ayudarle lo que pueda. ¡Aquí da igual, eh! Aunque tú quieras. Bien, contamos contigo. A este paso, acabará siendo el líder de por vida. Bueno, que a mí me da igual, la verdad. Sí, 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 le da igual, totalmente. Los tres deberían ir primero. Tienes que prepararte, ¿no? Sí. En efecto, nos vemos frente a la estación. ¡Entendido! ¡Muy bien, vamos! ¿Dónde está? Llegará en breves. Hoy hay luna llena. Durante la hora oscura da mucho más miedo. ¿Eh? ¿Pero qué? En moto. Te lo han mantenido. Perdón por el retraso. Tranquila, que no os importa tu retraso. Prestadme atención. Esta noche os asistiré desde aquí. Por lo demás, todo sigue igual. La sombra está ahora mismo en un monorraíl cerca de la estación. Para llegar tendréis que caminar por las vías. ¿Eh? ¿Vas en serio? ¿No es peligroso? No te preocupes. Los equipos electrónicos quedan inoperativos durante la hora oscura. Trenes incluidos. Pero... ¿Tu moto? Esta fue especialmente en el momento. ¿Os habéis sabido de inmediato si las circunstancias cambian? Venga, comencemos. Vale. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estamos muy arriba! Creo que voy a vomitar. ¿Pero qué? Debería haber un monorraíl unos 200 metros más adelante. Alcánzalo cuanto antes. No queremos que ningún pasajero salga herido. Esto lo han cambiado. Estamos directamente dentro del monorraíl. Y ahora estamos fuera. ¡Guay! ¡Gol. Aquí hay un monorraíl. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ja, que es! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Acabamos de llegar, pero no veo nada al rato. Las señales provienen de Samuel Rayl, no hay duda. Y con cuidado y no os sembréis. Entendido. Ya te he decidido qué grupo vas a usar. A Yukari, a Kifiko y a... Y a Aegis. Mi persona tiene ganas de pelear. ¡Bien, vamos allá! No mires hacia arriba. Sí, sí, tranqui. Pero... ¡No se me va! ¡Hey! ¿Y si le clavamos en una bonita tumba a Junpei? Entonces... Esa es una persona, ¿no? Un pasajero, vamos. Se han metamorfoseado. ¡Qué mal rollo! Pero estos tíos no recordarán nada de esto, ¿no? Mejor. ¿Eh? ¿Eh? Mierda, no se abre. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos quedado atrapados dentro. Será cosa de la sombra. Sabe que estáis ahí. Preparaos para cualquier cosa. Permanecer alerta. A sus órdenes. Es demasiado quieto aquí. ¿Eh? ¿Dónde están las sombras? No fastidia. Lo teníamos todo listo. ¡Esto es tan malo! ¡Ah! 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 ¡Espera! El enemigo actúa de forma extraña. Tengo un mal sentimiento. Tengo un mal sentimiento. ¡Ah! 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 No. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te has olvidado! ¿Estás en la alcaldesa? ¿Que lo crees? ¿Lo harás? ¡Ah! ¡No os he dicho! ¡Esto sería peligroso perseguirlo a ciegas! ¡Ah! ¡Que sea peligroso! ¿En serio? Podemos vivir aquí. ¿No? Junpei, espera. Cuidado. Esto puede ser un buen test de tu habilidad. ¡Lo que ha hecho! ¡El enemigo eliminado! ¡Mircho, no se lo encontran! ¡Mircho, no se puede! ¡Mircho bien! ¡Se han eliminado el enemigo! ¡Ven más a menos! ¡Que no se debe! ¡Mircho a la arena! ¡Arreglo a la arena! ¡Ven más a menos! ¡Ahora el enemigo de luz, por supuesto haces daño! ¡Muy bien! ¡Mircho a la arena! ¡Mircho a la arena! ¡Mircho a los enemigos! ¡No! ¡Esto es justo lo que quiere el enemigo! Ahora ya no podéis hacer nada. Si no vais tras él, os eliminará uno a uno. ¡Joder, Junpei! ¿Cómo se te ocurre? Por lo que veo, se encuentran pocos vagones de vosotros. ¡Ok! ¡Gracias! Pero si falla, no te hace nada. Básicamente. Y aquí en aquí están vidas. Básicamente lo hemis. ¡No! ¡No te amo! ¡Ahora te jode porque te quita vida! Antes no quitaba nada. ¡Había enemigos que casi no hacían nada nunca! ¡Vosotros estáis! ¡Ahora te quitan más! ¡Te tienes que curar más! ¡O te pueden matar! ¡Que de otra forma no te mataban! ¡Y de acuerdo! ¡Vamos! ¡Bien y de acuerdo! ¡Voy a continuar explorando! ¿Qué pasa con Junpei? ¿Había algo que ocurrió? ¿Qué pasa con Junpei? ¿No? No, 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 no... ¿Qué pasa con Junpei? ¿Qué pasa con Junpei? ¿Qué pasa con Junpei? ¿Cómo se puede hacer? Junpei está actuando un poco extraño, ¿no? ¿Qué pasa con Junpei? ¿Por qué se ha puesto tan nervioso se ha alterado tanto? ¿Cómo se puede hacerle preguntarle a él? ¿Estamos hablando de Junpei? ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Está rodeado! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Junpei! ¡Junpei! ¡Lo tengo controlado! ¡Vamos, loco! ¡El enemigo de electricidad! ¡Puede el trigger! ¡Vamos! ¡Eso es el enemigo de electricidad! ¡Buen trabajo, Tachibaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Puedes tocarlo! ¡El enemigo de electricidad! ¡Buen golpe! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡No te lo veas! ¡No te lo veas! ¡Pues claro! ¡Estamos divinamente! ¿A ti qué te pasa? ¡Ten cuidado! No detecto ningún movimiento para estar alerta. ¿Qué? ¿Por qué estamos moviendo? Parece que la sombra controla el monorail. ¿Qué? ¿Esto es verdad? Eh... Si no nos detendremos, ¡chocaremos contra el próximo tren! ¡Crack! ¡Escuchad! Calmaos y escuchad. Detecto una señal poderosa en el vagón delantero. Debe ser el objetivo. Hay que derrotarlo para parar el tren. ¡Crack! ¡Escuchad! ¡Bien subido! ¡Sí! ¡Espera! ¡Helio! 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 ¡Bien! ¡Ya lo hacen, Yuri! ¡Helio! 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 ¡Muchas cosas! Hacemos la misma diferencia entre el estilo de la gente y hemos terminado... ¡Muy bien! ¡Está terminando en la línea de trabajo! ¡Muy bien! ¡Encantemos la misma diferencia! ¡Vale! ¡Aquí terminamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar explorando! ¡No existe tiempo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El tren está acelerando! ¡Eso objetivo principal es el destino! ¡Hasta pronto! ¡Ya se! ¡Un momento! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Es nuestro objetivo? ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Creo que se interesa con este trabajo mucho. ¡Tenemos los objetos del escenario! ¡Tenemos los objetos del escenario! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pierdan! ¡Vamos a ver! ¡Persona! ¡Ah! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Gracias! ¡No lo haré! ¡Vamos a poner! ¡Gracias! ¡No es la presión! ¡No lo haré! ¡Gracias! ¡Gustos! ¡Vamos! ¡Esto es el otro! ¡Hasta la baja de los monos! Tiene hecha más tiempo de la nueva ventana. ¡Ahora debes! ¡Hasta la baja! ¡Suscríbete al nuevo paso a la luz! ¡Gracias! Qué tal que hacer. ¡Buenos días! ¡Buenos días te convirtiéndolo a la ventana! ¡Si te vas! No tiene ninguna debilidad ahora mismo. No tiene ninguna debilidad. ¡Oh! ¡En la situación! Ahora te puedes. ¡Que hay! ¡Todo bien! ¡Susỉ de la zona! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Que es después? ¡Está encerrada! ¡Suscríbete! ¡Así! ¿Cuál es la próxima vez? ¡Hummy, ¡vamos! Esto no lo hacía antes. Esto es nuevo. El monorail va incluso más rápido. ¡Estás corriendo a tiempo! ¡Oh, hombre! ¡No hay que estar aquí! ¡No puedo parar de eso! Vale, es de Viral Viento. ¡Valuciné! Yo no quiero dejar nada lanzar. ¡Valuciné! Perfecto. Ahora es el momento. ¡Eso es divertido! ¡Suscríbete! 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 ¡Se hagan ganas contra la pieta! ¡No hay que ir! ¡Eso es lo que es! ¿Esto eskey? ¡Los hitos! ¡No hay que ser! ¡Vamos a ser...! ¡Huera! ¡Hoy! ¡Muy! ¡Tenemos un cóvil! ¡Esto es muy amable! ¡Vamos a toda mecha! ¡Hay que echarle el freno! ¿A qué esperáis? ¡Que os acerquéis al próximo tren! ¡Me cago en todo! ¡No sé parar esta cosa! ¡No nos queda otra! ¿Lo hemos parado? ¿Lo hemos parado? Creo que sí. ¿Me escucháis? ¿Estáis todos bien? Uh, sí. ¡M-m-me tiembla las rodillas! ¡Dude! ¡Estoy sudando! ¡Parece que estáis bien! ¡No detecto más sombras! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¿Cómo sabía cuál era el freno? ¡He seguido mi instinto! ¡Nivel máximo del juego! ¡Nivel máximo del juego 99! ¡Gracias! Uh... ¿Quieres pillar algo de comer por el camino? ¡Que me muero de hambre! Nuestro equipo ha sobrevivido a otro peligroso combate. Parece que la confianza entre nosotros se ha fortalecido. ¡No! Soy yo. ¡Mario! Informe desde el lugar de los hechos. Ya hemos terminado. El monorail no ha sufrido daños significativos. Buen trabajo, Kirijo. Cuando me enteré de que habían secuestrado un monorail me temí lo peor. No lo habéis solucionado muy bien. Ya no tengo que preocuparme por los titulares de mañana. El equipo ha hecho un trabajo increíble. Han aprendido mucho en muy poco tiempo. Pero... ¿Qué les pasaba a las sombras? Nunca se habían apoderado de un monorail. Esto se está pasando de castaño oscuro. Investigaré al respecto. ¿Eso significa... que ya ha empezado? No saquemos conclusiones precipitadas. Tenemos que estudiar su comportamiento en busca de patrones opistas. No podemos estar siempre esperando a que den el primer paso. Si tuviera más poder, las cosas no serían tan difíciles para los demás. No seas tan dura contigo mismo. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Por cierto? ¿Tienes algo de beber sanada? ¿Qué? ¿Por qué pareces tan cansado de Kutsuki? Espera, no me digas que la bici de ahí fuera es tuya. Madre mía, mañana me voy a doler hasta el paladar. He subido el arcano del loco, porque estoy loco. Eso, predicción se ha cumplido. ¿Qué supondrá eso? Estoy demasiado cansado como para encontrar la explicación. Debería echarme un rato en cuanto llegue a la residencia. ¿Lo que pudiste descansar algo después de la noche? Perdona por las molestias, pero cuento contigo. No te preocupes. Y Hiko volverá al frente con la mayor brevedad. Dicho esto, no olvides que se acercan los exámenes. Hoy te comprendo. Aprovechar para relajarte. No, 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 no. No obstante... Seguro que se acercan a hacer cualquier lugar. No me diga que me hagas el agua. Más o menos tu nada. Yo lo que quiero, que tengas una lieza. Y vamos a escoger esa guía... ¡Hey, hey, hey! ¡Es increíble! Ya lo hemos leído antes... ¡Bien! 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 ¡No es malo, niño! ¡Bien! 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 ¡IB! ¡Bien! Sinagawa. Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte, ante Tatsuya y Maya, y una tierra baldía. Maya se ha estirado. Para ser un apocalipsis hace un día estupendo. Es solo un juego. Vamos a ganar experiencia o algo. En la vida real soy muy vaga. Ni siquiera me he vestido ni me he maquillado. Maya se pone firme. No tengo un cabreo que sí. El señor E es un hijo de putaaa. Quiero dan a la tercera opción. No se trata de tomar una barba a favor de que vives a la tercera opción. Te se ve que la mejor aparta de que vives a la tercera opción. ¡No me pienso! Está bien, Maya. Seguro que somos almas gemelas, ¿verdad? Esto parece un poco mal traducido. Maya parece contenta. Maya mira alrededor. Ya no hay tantos jugadores. La mayoría se han ido a un nuevo MMO. No me gustaba! Voy a sacar tu comprensión lectora. Y ahora no debes arribar nuestro lugoso que te cuesta siempre. ¿Es algo muy genial? Vale bah... Si. Ahora quiero estar así. Ya, basta... Y no. ponemos un mosquito dito. ¡ jakimación de la gira! ¡Codo hay 147 horas! ¿Lo cuTwo 10 acumulados? ¡Estoy tan emocionado que aquí voy a limpiar el baño! Pero gracias garde Can ї, es tan muy sabroso. No hables de lo del hijo de puta, ¿vale? Será nuestro secretito. Hola, soy Elizabeth. Te agradecería que vinieses a la habitación del terciopelo. Hay un asunto del que me gustaría hablar contigo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Elizabeth me está esperando en la habitación del terciopelo. ¿De qué quiero hablar conmigo? Debería ir al centro comercial Paulonia. Perdona por pedirte que vinieras con tan poca antelación. Lo cierto es que me gustaría pedirte un favor. He estado buscando a alguien con dotes extraordinarias. Si tienes tiempo, ¿podrías encargar de mis solicitudes? En algunas ocasiones quizás sea necesario que me acompañes a ciertos lugares. Por supuesto, tus esfuerzos por completarlas se verán gratamente recompensados. Cuento contigo. Espero que demuestres todo tu potencial. Ahora puedo aceptar las solicitudes de Elizabeth. Le han añadido nuevas, ¿eh? Se les ha ido la olla. Pero bueno, no hay que hacerlas todas esta vez. Ahora puedes hablar con Elizabeth para aceptar misiones e informar sobre ellas. Las solicitudes son muy variadas, desde la búsqueda de objetos hasta la fusión de personas específicas. Cuando las completas, reciben las recompensas. Es posible que se produzca una afluencia de solicitudes en determinadas épocas del año. Algunas solicitudes solo estarán disponibles tras completar otras. Algunas solicitudes tienen fecha límite. Si no las completas antes de que finalice el plazo, caducarán y dejarán de estar disponibles. Adelante, echa un vistazo. ¿Puedes hacer una solicitud de que no me guste? ¡Oh, Dios mío! ¿Estas listo de cumplir las solicitudes? ¡Oh, Dios mío! ¡Has conseguido que las solicitudes! ¡Oh, Dios mío! ¡Has conseguido que las solicitudes de que no me guste! ¡Has conseguido que las solicitudes de que no me guste! ¡Es excelente! ¡Ahora! 10.000 yenes, guay. Y ahora dice el objeto que te ha pedido. El 6 del 6. Todavía hay tiempo. Tráeme resina de pino. Oh, sí. Dicen que algo llamado resina de pino es idéntica a mi amada soja en polvo. También tengo entendido que se usa en tiro con arco. ¿Sabes algo al respecto? Vale, ¿cuántas se pueden agarrar? Porque antes podías agarrar muy poquitas. ¿Qué? 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 No me insisto en que te hagas algo. Pero sería muy apreciado. ¿Qué? 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 No. ... No podemos aguas con otros. Uy, no, cada vez ha sido una buena晶a, ¿no? allia no, no, y yo nunca voy a ganar. No sé si olvida la que vol Sea con estos pasos de baile. No tienes nada que volver. No te preocupes por eso, ay. No tienes nada que necesitar, ni otra cosa. No te preocupes por esto. Estando por la noche, edad, que te quiero salir de un buen día. Si dices tu hombre, te voy a construir algo que tenga cuidado. Tu hermano, no debería tener napkin. No, no. Por todo me debes saber. 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 Me gustaría contarte algo. Se ha producido un cambio recientemente en el Tártaro. Parece que el camino estaba bloqueado, ahora está abierto. Espero que tengas un buen día. Debería echarle un ojo la próxima vez que vaya el Tártaro. Vamos a ir luego. A las doce y media de la noche, Iván. Salen un cofre que habrás con tres fragmentos. ¿Es algún cofre fijo esta vez, Fenicius? ¿Tú qué vas más avanzado? ¿Estoy buscando? ¿Cómo puedo ayudarte a ti? Porque los cofres esos son fijos ahora, ¿verdad? No son como antes, que eran infinitos, creo. ¿Esto es lo que deseas inheritar? Parece que has sido bendecido. Un nuevo poder surge. ¿Estamos terminados? Nos vemos bien. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora que caigo, Elizabeth me pidió conseguir un objeto específico? ¿Estás buscando resina de pino? ¿Por qué va a tener algo así? Ah, ¿te refieres al polvo que usamos en el club de tiro con arco? El amarillo. Como lo usamos también en los entrenamientos, no dura nada. Voy a ver si todavía me queda algo. Lo he encontrado. Toma. Puede volverse pegajoso si usas mucho, así que ten cuidado. El corazón significa que a la que subes determinado nivel, te dan un objeto... Te lo recompensan. Te dan un objeto extra. Cada persona tiene como un objeto que crea cuando ha subido nivel a esa persona. ¿Estás aceptando una respuesta? Vamos a escuchar el resultado. ¿Eso es verdad? La verdad es que se parece a la soja en polvo. Incluso yo, que soy una experta en soja en polvo, no soy capaz de diferenciar una de otra. Tu recompensa por esa solicitud será... Soja en polvo. Disfrútala. Disculpa, hace nada estaba usando soja en polvo para aderezar un plato, así que... Llévate esta recompensa. Arco de juguete. Es por lo que me gusta. ¿Qué significa? ¡Muy bien! ¿Qué significa? Muy bien. ¡Buen día! ¿Aceptas un recorrido maravilloso? ¡Buen día! ¿Aceptas un recorrido? ¡Buen día! 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 Tienes que tener uno de esos, pero no se beneficia el personaje. Los arcanos, que es el tipo, dependen del arcano que quieras subir. Es decir, el arcano de fuerza, hierofante, carro, ermitaño, mago... No son clases. Es el arcano al que pertenecen. Que son los social link. Mago, emperador, hierofante, carro, justicia, ermitaño, fuerza, templanza, etc. Entonces tienes que tener uno de esos, para que te suba más porcentaje. Si no, te sube más lento. La gente la llama madre, mentora o mamá. Pero tengo entendido que si adivina tu futuro no hay segunda opinión que valga. Lo que digas será realidad. No, hombre. Pero no, no. No, hombre. No, hombre. ¡Lo he visto! ¡He visto! ¡Es cierto! Bueno, supongo que puedes quedarte, pero no armes jaleo. Bienvenido. Bienvenido. Para marcar la diferencia y la clave están los accesorios. Esto no estaba antes tampoco. Guay. Bienvenido. A ver, espérate. Protege de todos estos estados alterados. Más experiencia que lo lleve en batalla. Hostia, eso no estaba. Hoy en día no pasa nada. Supongo que en esto consiste la paz. ¿Y tú qué tal la vida? ¿Alguna novedad interesante? Eh, sí. Vaya, parece algo complicado. Mucha suerte con lo que sea. ¿Pero quién es la...? ¿Necesitas ayuda? Creo que no te he visto por aquí antes. No sabía que fuera divina. Supongo que me parece rara, sentada y sola. Adivina, ¿eh? ¡Ah, coño! Un poco más se me come. Siento una aura extraña a tu alrededor. En mi mente tengo visiones, el pasado, el presente y el futuro de la gente. Para la mayoría veo con claridad y mucha distancia. Pero tú eres diferente. En tu futuro predominan una luz cegadora y una sombra estancada. Solo veo una pequeña parte. Lo que hace más allá es todo un misterio. ¿Qué destino tan peculiar te aguarda? Ahora, jovencito portador de la luz y sombra, si quieres obtener más información sobre el futuro cercano, ven y habla conmigo. Compartiré mis visiones ilimitadas contigo. ¡Vaya! Resulta que has experimentado un cambio. Permíteme que te ofrezca una nueva lectura acorde a la luz inusual que albergas en tu interior. Ahora puedes seleccionar una nueva lectura. Lectura de rareza. ¿Te gustaría conocer el futuro? Eh... Lo que hay que conocer es la fortuna. ¡Esto es lo que deseas serán 3.000 yenes. Seguro que es lo que quieres. A los suyos... Es aleatoria. Creo que tengo que cargar partida hasta que me salga la del dinero. Sería lo suyo. Cubierto de oro. Has aumentado la probabilidad de encontrar sombras raras al problema del tártaro. Bueno, también me vale, ¿no? Que al fin y al cabo era lo que me había pedido la otra. También me vale la de oro porque te dan los objetos que te dan mucho más dinero. Sí, ¿por qué no? Me compensa. Buenas noches. Aquí están mis preguntas. ¿No es lo que me había pedido? No, liada, no. Ha salido de puta madre. La rara me va a dar mucho más dinero. Objetos que valen mucho más. No, no, no. Me ha salido bien. Me ha salido muy bien. ? ? ? ? ? ? ? ? ? He estado esperando por ti. ¡Marveloso! ¡Sí! Gracias a mí. Por favor... A ver, en un segundo. Quiero mirar una cosa. Vale, voy a guardar. Quiero comprobar... ¡Vamos a dar a este nuestro mejor golpe! ¡Vamos a dar a este nuestro mejor golpe! ¿Qué? 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 La planta 11. Vamos a comprobar si es un drop fijo o no. Porque como esto es diferente, esta mecánica no existía en el original. Vamos a probarlo. En todos los flores hay algún tipo de guardia. Siempre son más fuertes y más malos que la última. ¿Qué? 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 No hay en cuenta que tengo una arma mejor, yo tengo un arma de 100, pero tengo un arma de 100. Pele un día, ¿sí? Vamos a probar... ¿Qué? No sé. Lo que no lo cuento. ¿Es el mismo drop? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Cada una seca para los flores, hay algún tipo de guardia. ¡Suscríbete! Estas siempre más fuertes y más fuertes que las últimas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no me hagan? Trabajar de hacer una pequeña cesta. ¡Hace una pequeña cesta! ¡Vamos! ¡Esto es muy raro! Me compensa bastante Por ejemplo De 38 a 65 Vale, este sí que me lo voy a quedar, el de la derecha Camisa de impulsiva Esto también Esto también porque me interesa tener más defensa Para tener que curarme menos, básicamente Que de momento no me puedo comprar equipo Vale, este doble cofre sí que me interesa Voy a cargar partida porque el arco no lo quiero Pero al menos ya sé que en la planta 17 Los dos drops me interesan Y aquí no había nada, ¿no? No, aquí no había nada Vale, entonces cargamos partida Y esos dos drops me interesan mucho ¡Vamos, vamos a hacer este show en la calle! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver esa cosa! ¡No! ¡No! ¡Esto es lo que me gusta! ¡No! 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 ¡Sí! Eres una por la vista de sube! ¡Su enfermedad状eman! ¡Otra vez! ¡No! Pereira, ¿no es algo raro? ¡Hey! ¿Es algo diferente de los otros? ¡Hey! ¡Eso es genial! ¡Eso es un malo! ¡No dejes de escapar! ¡No voy a ir con él! ¡No es lo que hacer o algo! ¡Eso es un monstruo! ¡Eso es un monstruo! ¡Eso es un monstruo! ¡Eso es un monstruo! ¡Buenos días, chicos! ¡Eso es un monstruo! ¡Eso es un monstruo! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Tienes un monstruo y un monstruo! ¡Eso es lo que se ha hecho, chicos! ¡Es un monstruo! ¡Eso es lo que pasa, chicos! ¡Hey! ¡Es la pared! Espero que no salguemos a ninguna destrucción aquí. ¿Aquí? ¿Tresurado? Adiós. ¡Hay una deuda! ¡Propiarte a ti! ¿O qué hacer? ¡El secretario! ¡Hazla bien! ¡Al enemigo eliminado! Vale, termino, perfecto. Ok, continuemos a explorar. Tenemos una ventaja. No son nada mas peligrosos. Están muy bien. No son nada mas peligrosos. No son nada mas peligrosos. No son nada. No son nada mas peligrosos. Son cosas muy bien. No son nada mas peligrosos. Aunque no son nada mas peligrosos, yo no soy maldita. A parte de que es de emperador, que también lo necesitamos para el de este escolar. ¡Oh, no lo he matado! ¡Ah, qué rápido es a veces, tío! ¡Ah, eso es lo que se puede hacer! ¡Ahora, vamos a seguir! ¡Y eso es todo! ¡Avalor y Resurrección! ¡Ni tan mal, eh! ¡Que son carillos para revivir! ¡Puta madre! No creo, Alberto, pero... A lo mejor simplemente aumenta el porcentaje, eh. En este juego se consiguen personas a través de las cartas. Se mueven fusionando... Sí, igual, igual, sí, sí, sí. Pero bueno, en el 3 original también era así, eh. O sea, eso no es que la hayan adaptado igual que el 5. Eso, eso ya estaba. Las fusiones... Te salían de cartas... Es exactamente igual. Exactamente, exactamente igual. No ha cambiado nada en ese sentido. No ha cambiado nada en ese sentido. ¡Hey! ¡Hay un trastorno! ¡Atención a la próxima vez! ¡Ah! ¡Bien! ¡El enemigo se eliminó! ¡No! ¡No! ¡Doing! ¡No! 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 El trabajo que han hecho es espectacular. Es increíble, tíos. Es absolutamente increíble. Y encima que dejen subirlo a YouTube, tío, por fin. Buah. Cómo me ha jodido a lo largo del tiempo no poder subir juegos de Atlus. Porque no dejaban subirlo. Te lo puedes imaginar, tío. Bueno, piensa que si no te lo quieres comprar, que lo puedes jugar por el Game Pass. ¡No te lo puedes imaginar! ¡El Game Pass es muy barato, tío! ¡All right! ¡Vas un buen trabajo! ¡All right! ¡Algo bien! ¡That es el paso! ¡No hay enemigo que encuentres! No hay enemigos que ve en el lugar donde va. ¡Empea! ¡No falles! En esta situación... ¡El enemigo ha crecido el estrés! ¡Apúrgale el tránsito! ¡Apúrgale la granja! ¡¿Cuál es el plan?! ¡Persona! ¡Sí! ¡Apúrgale! ¡Uff! ¡Muy bien! ¡Vamos a moverme! ¡Yo! ¡Mira esa pequeña caja! Podríamos volver, pero es tu llamada. ¡Yo! ¡Hay un desplazador! ¡Muy bien! ¡No debería ser un problema! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Esto hay más que preocuparte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El enemigo eliminado! ¡Muy bien! ¡Vamos a la siguiente! ¡Esto hay más que preocuparte! ¡Esto hay más que preocuparte! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Aquí os lo habíamos probado! ¡No vais a entrar, Pollo! ¡Sí! ¡Tenemos la amenaza! ¡Buenos! ¡Esto es más que hay que preocuparte! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto es lo mismo! 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 ¡Muy bien hecho! ¡El enemigo eliminado! ¡Ahora es el momento! ¡Para algo! ¡Para algo! ¡Para algo! ¡Muy bien! ¡Se lo hagan y ya está! ¡No olvides que la gente sepa! ¡Esto es lo mismo! ¡Está bien! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Para algo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¿Verdad? 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 Vale. No debería haber puesto eso, pero... Ok. A ver, ¿habrá más manos? Pero se ha quedado un momento muy interesante. El... El yagudo. Ya... Puedes ir por una fuerza. El enemigo está fuero por la electricidad. ¿Cómo se oye? ¡Verdad, intento asegurar una ruta de escape! ¡Ah! ¡Y tengo que esperar! ¡Felizmente hecho! El enemigo eliminado. ¡He eliminado! ¡No me convence! No creo que no hay ninguna mano dorada. Sonido de la belga! ¡No tengo nada! ¡No voy a tan hecha! ¡En serio terminé! ¡Eliminado enemigo! ¡Parece el hito! ¡Vene, al final! ¡Rece! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esa es la medida que se hace! ¡Hm! ¡Esa es la parada! ¡Y así es lo que se hace! ¡Vamos a hacer la misma cosa para nuestro próximo encuentro! ¿Oesta que es la diferencia entre la mano dorada? ¡No lo sabía! ¡Esta es la idea! ¡No era bien! ¡Muy bien, señor! ¡Esto es el final! ¡Aquí vamos! ¡Esto es el final! ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Vamos a hacer lo mismo para el siguiente lunes! ¡No me ha venido mal! ¡No me ha venido mal! Yo decía... ¡Gol! ¡Los enemigos son muy débiles! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Como pensaba, esa planta era devastating! Me encanta saber qué puede pasar, así que mucho cuidado. Si me ha recomendado que salgan problemas de un enemigo, ¡ahí es! ¡No! ¡Me ha faltado que sihablos! ¡Lo mal! ¡Muy bien, gracias por un tiempo! ¡Increíble, qué rico! ¡Es consciente! ¿Qué? ¿Ha parado ya? ¿Qué ha sido eso? Una cosa es que la tarta lo cambia a diario, pero otra diferente es verlo con nuestros propios ojos. En fin, el camino es abierto. Avancemos para la exploración. En cuanto a nuestro próximo objetivo, supongo que nos encontraremos con otro obstáculo más adelante. Vamos por ello. No me falles. Ha sido increíble. Como si hubiera visto un robot gigante transformándose. Me pregunto qué otros trucos nos esperan. En fin, sigamos. Ahora tenemos que subir hasta la planta 43. Percibo algo más poderoso, como una fuerza de voluntad tangible. No bajes la guardia. ¿Ves? Cambio de diseño. Que es lo que os decía. Antes era muy parecido. Y ahora parece que se han intentado currar que realmente sea diferente. Incluso en la forma, ¿sabes? Antes no... Era casi todo igual. Cambiaba un poco el color. Cambiaba un poco... Paparruchas. Al ser que les afecta el viento, pero... No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. ¡Vamos a ver! ¡No se lo hagan! Espérate, ¡sabes! ¡Chau! ¡Las fuerzas de defensa! ¡Las fuerzas de defensa! ¡Buen! ¡Está bien! ¿Es un placer? Antes es que no había diferencia ninguna, ¿eh? Una pasada el trabajo que han hecho. Una puta pasada. Una puta pasada, Tim. Te lo digo verdad, ¿eh? A ver, de momento sabemos que las ventas de Steam son buenas. Esperemos que en consola luego haya vendido bien. No, no, no. ¿Tú qué? Sabes voy a salir a él. Hoy es el ordenador. Tengo una potenciada, ¿no? Estas son mucho más fuertes de lo normal. ¿O no? No. Creo que me lo acabo de inventar. Esto no va así ahora. ¡Qué... ¡Ay, Dios mío! ¡La polla de esta! ¡Esto se pone como explosión arcana, ¿verdad? ¿Esto se pone como explosión arcana? No. ¿Lo sabéis? ¿Esto se pone como explosión arcana? Creo que no, ¿no? Sí, porque sale con un número. ¡Me compensa! Yo creo que esto no me compensa. Es que no sé cuántos tengo de arcanos. ¡Esto es todo el que se pone como explosión arcana! ¡Pero que no me compensa! ¡En cómo se pone como explosión! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Solo tengo tres arcanos, pero no se puede ver en ninguna parte cuáles tengo exactamente. O sea, simplemente cada vez que sale tengo que pillarlos sí o sí, porque puedo tener todos los arcanos activos a la vez, ¿no? Si lo he entendido bien. Ya, pero yo pensaba que lo de la esquina inferior izquierda era solo para obtener un bonus adicional por tenerlos todos. Pero por tener los máximos, es decir, que a lo mejor tengo cinco cartas, pero solo puedo tener dos activos a la vez, o tres activos a la vez. Era lo que yo me pensaba. No sabía que podía tener todas activas a la vez. ¿Qué terreno me has accidentado? Abrir los ojos por seis puntos ciegos. Pero bueno, si puedo tener todas activas a la vez. De puta madre, loco. No, 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 no. No, 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 no ¡Está bien, hombre! ¡Pruéjate! ¡Suscríbete! ¡Pruéjala, bárbaro! ¡Pruéjame! ¡No! ¡No es más, no es más! ¡No! 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 ¡No puedo llevar más! ¡Lo hemos hecho! ¡¡Suscríbete! ¡Fuerdas! ¡Aquí estamos listos de las cosas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allá está bien! ¡No! ¡No se vea a ti! ¡Sí, no habíamos estado aquí! ¡Vamos la vamos a hacer un movelo! ¡No se vale! ¡Suscríbete el canal! ¡Vamos! 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 Y después de un momento de comer, el enemigo de los lances 1. ¡Aquí es un placer queexpos! ¡No te lo has conseguido! ¡No me voy de oír! ¡Vamos! ¡No puedes inventar! ¡No tienes ganas! ¡No te lo hayan que ganar! ¡No os lo hayan que ganar! ¡No te lo hayan que ganar! ¡No te lo hayan que ganar! ¡Solven! ¡No te lo hayan que ganar! ¡No te lo hayan que ganar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿ מא�as en su limpio? ¡Espacomodos! Yo tengo algo, yo tengo algo que hacer. ¿Espacomodos? 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 No hay un coche? ¡Entendré que llegue! ¡Bien! Bien. Bienvenido a la sala de Vélvete. Ahora, por favor, elegimos el diablo que siempre sube 100%. Ver lo que viene a ser el mago es una gran alegría de mí. Este personaje es para el bebé. Parece que has sido bendecido... Parece que has sido bendecido. Esto es emocionante, ¿no? Parece que has sido bendecido. Es una gran alegría de mí. ¿Qué deseas inheritar? Parece que obtendrá un... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Podemos hacer algo? ¡Bien! ¿Estás terminada? ¡Buenos días! ¿Aceptas una solicitud? ¡Vamos a escucharlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás aceptando una solicitud? ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escuchar el resultado! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Oh, bueno! ¡Hace ya cumplido la solicitud! ¡Pero no! ¡Aquí! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por el enemigo para ganar! ¡Factorio! ¡No se, niña! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No se, tuve un enemigo! ¡Hey! ¡Pero vamos solo a hacer nada! Te lo sabes... Los abuelos en la placa están medio... ¡Y audience! ¡Aquí está tu oportunidad de atar! Focarse... ¡¿Qué es esto?! ¡¡C 323! Todavía haces todos los ataques básicos... ¡Está bien con nosotros! ¡No lo vengo, no lo hago! ¡Dolveré el enemigo de la cita! ¡J hp! ¡Os bailo! ¡Hey! ¡No lo puedo hacer! ¡Eso es! ¡Que se me hacía sin장o! ¡No lo puedo hacer! ¡Eso es para que se sigue a la cita para los demás seres sympas! ¡Hato aquí, para que la cita sea para que lo trabajes! ¡Se puede ser y hacer algo muy difícil! ¡No lo puedo hacer! ¡Si! ¡No lo podríamos hacer! ¡Nunca que se puede hacer por fin de la cita! ¡No lo puedo hacer! ¡¿Que te mandas para que no vayas?! ¡¡¡¡¡¡Eso viene la opción! ¡¡¡¡¡Eso viene la no se lo haría! ¡¡¡¡¡Eso es lo que viene la La música es la hostia bendita. Claro, los dos primeros se llaman Sin Megami Tensei Persona. Pero con el tres cambiaron y se creó su propia saga, por así decirlo. Con los suficientes cambios para que fuera totalmente distinto. ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Tenemos que seguir adelante! ¿Se puede seguir adelante? ¿Es eso...? ¿Este es una roca o es realmente algo... ¡Teniendo! ¡Ah! ¿Lo que hago? ¡Lamación! ¡¡Aquí está! ¡Que sea! ¡¿Qué haces?! Pensaba que sería este. Vale, ese resiste. ¿Cómo es si consigues objetos para recuperar maná? Pues, o tienes suerte y te lo dan en cofres o los compras. Bien, hemos cubierto todo en este piso. Y suelen valer bastante dinero. ¡Ah! 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 Cate, mira. Ervete... Leibert! Ah! Debe limpiarles! Airbike. Prestara un golpe de agua. Veis... ¿Para gastamente menos manáciones? Poris, a lo mejor. Seguimos en el gran e airplanes. ¡Esto es un temor! ¡Es atrasado! ¡El Padre se ha encontrado! ¿Qué pasa por el plan? ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Pero no lo destruirá! ¡Esta es una! ¡Bien! ¡Una arma! ¡Puede de tu camino! ¡Puede de tu camino! ¡No lo podes! ¡No lo podes! ¡No lo podes! ¡Puede de tu camino! ¡Bien! ¡Puede de tu camino! Si te gusta el juego de rol, te vas a tocar muy fuerte jugándolo. Tienes que aprender a jugar con una sola mano. Un teléporter agarrado. Nos llevará a la entrada, pero estoy a seguir. Hey, ¿no es? Mira. Un de una de estas. ¡Sí! ¡Los hemos llegado! ¡Los somos un enemigo! ¡Parece las armas de destino! ¡Parece la guerra! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Parece la guerra! ¡Suscríbete! ¡Que tal Faina! ¡Suscríbete! Debes ser poder atender un minuto de balas de búsqueda. ¡Aquí está! No te preocupes de que el juego te salva a tu cuerpo. ¡Aquí está suave la roa! ¡Vamos! Dillerico, ricon. ¡Para que vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que pasa! ¡Tenido! ¡Es un ataque para la primera vez! ¡El enemigo es fuego! ¡Los enemigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Estamos en la guerra! ¡No! ¡Está muy bien! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos a hacer eso! ¡Motivamos! ¡Buen trabajo, Takeba! ¡Vamos! ¡Estoy a vender dos paredes de la mesa! ¡No tienes que poder acceder a una semana! ¡Bien! ¡Tenido! ¡Hace tiempo y la tierra que está perdido! ¡Ahh! ¡Hai! 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 ¡No! ¡Y ahora lo que hacer es el enemigo de la pared! Eso man, pero no lo voy a hacer. ¡Gracias! ¡Bien de ver eso! ¡Hemos hecho esto! ¡Colido! Bien... Hey, hey, vamos a recuperar ese jet! ¡Muy más armas! ¡Esto es una puta musulmana! ¡Gracias a todos! ¡Ah! mio amor ¡ overla! ¡Ah! ¡Yadilya! ¡Ya! ¡Vamos a andar con los rojos! ¡Pero, siempre ha estado aquí en остановios! ¡Me muestras en el campo! ¡Gracias! ¡Crees que la gente ha roto sobre ello! ¡Pero, no! ¡No te ofrecies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trasus! ¡Lo es todo! ¡Fa! ¡Pero no te has dejado de ahora! No, no, no. ¡No te he ido a caer! ¡Gracias! ¡Qué te ayudas a hacer... ¡Lo que has estado aquí! ¡Pero no se ve! ¡Los cuatro! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está! ¿Que te acuerdas? ¿Que es lo mejor? ¡No puedo verlo! ¡Oh, no puedo verlo! ¡Ah, no puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Oh, no puedo verlo! Porque Oberon es uno de los que es interesante sacar también, eh, en estos momentos. 16 de nivel. Vale, tardaremos un poquito todavía. ¡Esta es tu oportunidad! ¡Puedes targetar una enfermedad! No tengo. Y creo que se me han acabado las piedras de luz. Voy a probar la de la oscuridad. ¡Me vas a Libertad! ¡Es un aspecto! Ahora tenemos dos options. Simplemente. ¡Un último tiempo para preocuparte! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al ataque! ¡Es tarde para que no se quede! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Vamos! ¡Para la caja! ¡Para la caja! ¡Para la caja! ¡¿Es verdad?! ¡Esto es lo que! ¡Hurry está tomando una caja! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Para la caja! ¡¿Hasta la caja?! ¡Si alguien le pate! ¡Tiene que ser! ¡Hasta la caja! ¡Para la caja! ¡No! ¡No! No, 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 no... ¡Cállate mucho! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Ehti! ¡Hay un compelling amis...! Slido desaparecido. ¿Qué pasa? ¡Papare a tu salida! Los enemigosen al varejo a la luz. ¡Aquí, puedes ir por ahí! ¡Muy conmigo! ¡Alco! ¡Aquí, estábamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Una shadow! ¡Muy bien! ¡El enemigo es fuego! ¡Vamos con el enemigo para ganar! ¡Ahí! ¡Puedes ir por una maldita! ¡Vacoria! ¡El enemigo está abajo! ¡Aquí meotras, ¿verdad? ¡No estás fuera, por favor! ¡Esta es tu experiencia! ¡Esta es tu oportunidad! ¡El enemigo está abajo! ¡La ha crecido como las orillas! ¡Escuchas ahora! ¡Escuchas ahora! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Estoy enzo, ¿verdad? ¿Puedes instrumentos? ¡Muy bien! ¡Escuchas ahora, ¡oh sí! ¡Muy bien! ¡Feliz... ¡Voy bien! ¡Puedes saltar taquas, este es nuestro campo! El Blue Fire... ¡El Eléctrico! ¡Putte! ¡Puedes dar planchas de tarro que nos ayudara! ...Bueno, ¿por qué? ¡Puedes dar planchas de tarro para la próxima vez! ¡Escaldas! ¡Escaldas! ¡Cant kans, el nuevo pecado! Cuidado, el enemigo está en tu lado. El enemigo está en contacto de los tres nombres de pies. ¡Solk, el enemigo está en contacto! ¡Haz en contacto! ¡Break, el enemigo está en contacto! ¡Es así que no hable de ver el enemigo está en contacto de los retornos! ¡Ahora no hasctado el enemigo está en contacto! ¡¡Pero que yo no estaba en contacto en contacto! ¡Sí, esto responde un poco más que otro que pediste! ¡Solk, el enemigo está en contacto con la base! ¡Desde de pronto! Silky más Arcángel, la Silky la he quitado antes... No la he fusionado antes. Parece el Lautaro, tío. La puedo sacar fácilmente. Bueno... Pero bueno, no tengo nivel. Es 16, habéis dicho, Verón. Me falta, me falta, me falta bastante. ¡Adelante, equipo! No me quitéis ojos de encima. ¡Tienes tiempo de mostrarles lo que tengo! ¡Disfrutalo a tope, tío! ¡Unicórnio! ¡Este caso no lo es! ¡Este puede ser jodido, eh! ¡Puede ser jodido, eh! ¡Puede ser jodido, eh! ¡Puede ser jodido! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Pero no! ¡No! ¡Esto puede ser un buen test de tu habilidad! ¡Esto puede ser un buen test de tu habilidad! ¡Esto puede ser un buen test de tu habilidad! ¡Persona! ¡El enemigo está abajo! ¡El enemigo está abajo! ¡Vámonos! ¡El enemigo está abajo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¿Tienes alguna curación? ¡Puede el tránsito! ¡Eso es! ¡Gracias, amigo! ¿Qué es el plan? ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¿Qué hacer con eso? ¡Eso es malo! 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 ¡Aplausos! ¡Eso es malo! ¡¿Que esto no!? ¿Alguien? De alguna forma. ¡Listo, las cosas han ayudado a revisarlas! ¡Sonidos? ¡Habez! Ahora, ¡el gobierno se ha utilizado de mejor vacuum, el energía de los teclips! ¡Podemos ser el mismo objeto! ¡No tengo muchas cosas que me cure... ¡Puntos! ¡Pero no tengo que usarla! ¡Haz tenido cuidado! ¡No puedo usarla! ¡Lo tengo que recuperarlo! ¡He de la dificultad de la vida! ¡Haz de la vida! ¡Suscríbete al canal! No lo quiero si es una armadura. Maragi. Es fuego en área, ¿no? No, no me interesa. Xbox, el tema exclusivos. No sé de qué rumor hablas. No hay ningún rumor. No hay ningún rumor. Es algo que no se puede hacer. No hay ningún rumor. El reloj cura solo una vez por 7 fragmentos. Al final no lo sé. No lo sé. El reloj cura solo una vez por 7 fragmentos. No lo sé. El reloj cura solo una vez por 7 fragmentos. No lo sé. Por cierto. Y mientras estés en el DARTAR, lo puedas reutilizar. Esa ya no lo sé. Por cierto... Lo sé. Claro. Espero que no saldemos a ninguna prueba. Vea. Vamos y leen. ¡Los enemigos es desgastable! ¡No hay rumores sobre punto! ¡Hengan un rayo de miedo! ¡Bien! ¡El enemigo está abajo! ¡Bien! ¡A Merida! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora está! ¡Hey! ¡Hay una chica de trámites! ¡Hasta la hora de la pirámide! ¡Suscríbete al minuto! ¡No me preocupes! ¡El enemigo es malo para la electricidad! ¡El enemigo es malo para la electricidad! ¡El enemigo es malo para la electricidad! ¡No parece que puedas golpear a ningún enemigo! ¡El enemigo es malo para la electricidad! ¡No puedes volver a la electricidad! ¡Ah, no! ¡A la electricidad! ¡Ah, ya la tengo! ¡La de viento en área! ¡A la electricidad! ¡Qué gilipollas! ¡Me he confundido! ¡Se me ha ido la olla, eh! ¡No tengo, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Voy a huir! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo volver a la electricidad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Voy a correr por ti! ¡Se me ha ido la castaña! ¡No se 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 me ha ido la castaña! ¡Dónde está! ¡Es de ahí! horita cosa que la f Cov. Por favor, no Ow, No te olvides de hacer uno para el reto de esto. ¿No está a prueba de que los dockers se puedan superar? ¡Es el reto de Mark Byron en el corazón! ¡Ahora, no te olvides que no te olvides. fastidio, Tessona. ¡Lo lines a la vez, sí! ¡Lo luce que el personaje del personaje de los dockers! ¡Es para el reto de él! ¡No asistirá como en el personaje de Batman. ¡Este, lo suficientemente! ¡Quien es que no te olvides! ¡Este, cabrón! ¡Sí! ¡Esta! No, no, no... No, 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 no. En esta situación... No, no, no. Y la persona que se ha convertido en la persona, no es como antes. ¡No puede ser! ¡No puedo dejarlo ahora! ¡Pero no lo puedo hacer! ¡Debería en mi vida! ¡No puedes hacerlo! ¡Debería decirle las cosas que te amabas sobre detrás de mi hermana! ¿Qué hay que hacer? No se puede entrar. Por eso el enemigo se oscuro por el poder de su reinado. ¿Y ustedes han ido a vender? Hay que hacer un enemigo. El enemigo va a caer por la electricidad. ¡Lo hará! Todos estos enemigos van a caer despacio... ¡Las la salvo! ¡Debería de su reinado! ¿Lo hará trabajar? ¡Debería ir! ¡Claro que eso ha de gagnante! ¡El enemigo va a caer por la electricidad! ¡Eso está flowless! ¡Eso es un gran porcentaje! ¡Se está haciendo un gran porcentaje! ¡Estoy muy bien! Deja que no lo hagas... ¡Hey! ¿No es tan importante que me dieran más? No es tan importante. ¡Suscríbete! Parece que hemos matado... ¿No me están saliendo cofres buenos para que me salga el objeto que me han pedido? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo esperar! ¡Puedes hacerse! ¡Vamos! ¡No puedo esperar! ¡No sé lo que pasa! ¡No sé lo que pasa! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Pero podríamos hacer algo más bueno! ¡Pero no lo que haces! ¡Pero no lo que haces! ¡Dios mío! Muy bien, hay enemigos que se repiten, obviamente. ¿Quién tiene un antedote? No quiero gastar más. Solo es uno, así que... ¿Quién tiene un antedote? ¿Quién tiene un antedote? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Oh, sí! ¿Quién está ahí? ¡Hey! ¡Vamos a luchar esa cesta! ¡Antiverno! ¡Dude! ¿Esa es una cesta rara? Detectando 3 objetivos. ¡Los de los! ¡Vamos! ¡Eletrico! ¡Bien! ¡El enemigo está abajo! ¡No es eso! ¡Es solo tú! ¡Ahí! ¡Puedes ir por una fuerza! ¡Eso! ¡Eso es tu heredad! ¡El enemigo está abajo! ¡Eso es tu heredad! ¡Eso es tu heredad! ¡El enemigo está abajo! ¡Para la cabeza! ¡Para la cabeza! ¡Para la cabeza! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡Dime más motivos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ...¡No! ¡Para la cabeza! ¡Para la cabeza! ¡No me voy a perder! ¡Hasta ya! Y una vez más repetido, que el enemigo deslizan de vida. ¡Gracias! ¡Si! ¡No pues te preocupes por debajo! ¡Hace tal vez que te empiezo a hacer trabajo! ¡El enemigo no! ¡Sí! ¡Espera que te يwoman un buen problema! Esto tiene que ser el enemigo, ¡puesenla! ¡Tiene que ser un enemigo, ¡buesenla! Si lo japo es lo que quiera... ¡Estás aquí! ¡No te hagas! ¡Puedes irlo por una vez! ¡Hermín! ¡Puedes verlo! ¡El enemigo está al fuego! ¡Buen golpe! ¡Curid! ¡No te hagas lo que me gusta! ¡No te hagas lo que estoy haciendo! ¡No te hagas lo que estoy haciendo! ¡Vamos a intentar salvarme! ¡Vamos a intentar cambiar las enemigos! ¡Aaah! ¡Sebre lo que estoy haciendo! ¡Papte delompiado! ¡No! ¡No te hagas lo que estoy haciendo! ¡¿Dinero?! ¡¿Dinero?! ¡¿Viste eso?! ¡Hey, hey! ¡Vamos a liberar ese destino! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y luego tienes el primer movimiento. ¡Es! ¡Es quepen los enemigos ya rieal la electricidad! ¡Ese parece que es el enemigo ya rieal la derrota! ¡Eso es mi oponente! No te escuches usar mas ruedas. ¡Es que el enemigo está maliendo mal! ¡No! ¡Es que el enemigo está malo a matar! ¡Ahora tienes que recuperarte sus vidas! ¡No puedes decir que te lo pierdes, no! ¡No voy a explicar! ¡No hay tiempo que darme mal! ¡Mejor ir a ver su vuelta la próxima vez! ¡Eso es un teléporter! Nos llevará a la entrada, pero... estoy teniendo que seguir. Tienes más armas detectadas. No te preocupes. No sé qué hacer. No importa. El enemigo está en la electricidad. Deberías ser capaz de caer en un lugar muy fuerte. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Aquí tienes la fuerza. Aquí tienes tu arma. Puedes atacar una maldición. ¡Vale a mí! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Para eso! ¡No te preocupes! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡No te preocupes! ¡Ahora es la tensión! ¡¡Para eso! ¡Vamos, Wai! ¡No le falta el maná! ¡Muy bien! Por cierto, no vemos a ese tipo de pez en común. No lo pasemos. ¡Suscríbete a la carretera! ¿La esposa está mejorando? ¡No hay ninguna pasión! Eh... ¡Esta es la misma! ¡Eres unir todo! ¡Está en el camino! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Now, si estés en la espera! ¿No está? ¡Suscríbete! ¡Pero no le caes! ¡Lo he visto al otro lado, asimilada! ¡Vale, oye! ¡Tiene ya venir! ¡Y bueno, que bebe! ¡Oye, que malvita! ¡Ya no la a Q&A! ¡Que bien! ¡Bien! ¡Vamos a seguir Beef! ¡Que ya se ha perdido! Muy bien, tenemos venido. ¿Quieres detrás de mi esposa? ¡Eso no es algo que nos deja encerrarse! ¡Cantando a la derecha! ¡Cantando a la derecha! ¡Fociones! ¡No gettinos detenidos a los monstruos! ¡Le damos la mierda! ¡Bien! ¡Esta última vez que se preocupa! ¿De verdad? ¡No tan rápido! ¡Iori ha evitado el ataque! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así me sale la carta! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y esto es el resto! ¡Sea! ¿Es gaining una destrucción? No, no creo que tú no tienes ni la que tienes que hacer. Estás hablando de las personas. Aunque, sí. No, estoy pensando. Como si, no debería. Debes. 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 ¡Oh, Dios! ¡Es que soy tontísimo! ¡Ojo! Tampoco de las cosas. ¡Muy bien hecho! ¡Vamos a salir de aquí y ahora! ¡Oh no! ¡No falles! ¡No falles! ¡Ahí, puedes ir a un gran mar! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No lo mataste! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas! ¡No se ve! ¡Protegerse! ¡No te vayas! ¡Protegerse! Hace suelto encargo... ¡Nleva a la derecha! ¡Uplice de velocidad la derecha! ¡Oh! ¡Bien! De ahí, no está moviendo. ¿Algo de la guerra? ¡Tengo que ir a la otra! ¡Esto es un test de tu espalda! ¡Ahora es la hora! ¿Quieres? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es una de las perforaciones! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es la mejor! ¡Eso es la mejor! ¡Takeba está saliendo bajo en la stamina! ¡Se puede! Si, para volver hacia atrás... Lo que sí que lo utilizo es para perseguir a la mano amarilla. Lo utilizado varias veces. Cuando se pone a correr... Es que, por lo general, va mucho más rápido que en el original. ¡Tampoco, va muy mal! ¡Fuera de tus héroes detectados! ¡No pierdas el fútbol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No seas tan raro! ¡Bienvenido a la habitación de Velvete! ¡Ah! ¿Quién vas a elegir? ¡Ah! ¿Quién vas a elegir? Es una gran alegría de mi. Y si, ¿no? Debería ver esas personas que terran serán una gran alegría. ¡Esto sería tu elegida! ¿Qué deseas inheritar? Parece que has sido bendecido... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No va a cambiar! El propio Verón... ¡Ah! Lo aprende él. Lo aprende él solo. O sea, el 17. Tiene que subir a un nivel. Pero como Verón es... ...de Emperador, me subirá a un nivel, seguramente. Nada más crearlo, pues lo tengo a nivel 1, el Emperador. Bueno, a lo mejor se queda de la cerca. ¿Qué hago por entregar? ¿Estás aceptando una solicitud? Vamos a escuchar el resultado. Vamos a escuchar el resultado. Vamos a escuchar el resultado. ¡Muy bien! ¡Pero no! ¡No, no! ¡Esto es un nivel! ¡Pero no! ¡Pero bueno, me falta un nivel todavía! ¡Pero bueno, me falta un nivel todavía! ¡No hay nada en la planta 34! ¡Que planta más rara! ¡Pero no! ¡Esto es un nivel todavía! ¡Esto es un nivel de agua! ¡Pero no, no! ¡Pero no! En este momento lo vamos a hacer. Bueno, a veces haces un montón de objetos. A ver, bueno, me han dado objetos. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura, amigos. A veces nos caminamos a algunos barrios... ¡Bien! ¡Si! ¡Para la batalla! ¡Nos vemos! ¡Suscribete! ¡Ahí lo que hicimos! ¡Suscribete! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto se ha caído! ¡Suscribete! ¿Qué hará? ¡Tenidos con él! ¡El enemigo está bajado! ¡Heroz! ¡Heroz! ¡Factura! ¡Muy bien! ¡El enemigo está bajado! ¡El enemigo está bajando! ¡Pero no creo que la afecte! Pero bueno, por probar... No, es que obviamente no! ¡Uy! Pero lo he congelado. ¡Nah! ¡Vení, no! ¡Puto! ¡Joder, puta! ¡Estoy en el primer lugar! ¿Qué es el próximo? ¡Vamos! ¡Tampoco! Vale... Tenía que probarlo... ¡Oh! No es un amigo. ¿Tienes un tipo de curas? No es algo útil. ¡Eso es el enemigo! ¡Bien de trabajo, Runkedad! ¡Bien de un enemigo! ¡Bien de trabajo! ¿En qué es esto? ¡Esto no es el vergoneta! ¡Habéis sido demasiado malo! ¿Este es el otro que me quedaba por probar? ¡Lo has hecho! ¡El veneno está abajo! ¡Hispito! ¡Y que es el veneno! ¡No! ¡Lo tengo que hacer! ¡No te olvides de que no te olvides! ¡No te olvides! ¡El otro lado está todo! ¿Me hiciste algo? ¿Me estás haciendo algo? ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Uno es ando! ¡No, no! ¡Uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso ha sido un enemigo! ¿Puede que alguien se quede? ¡Puede un cagurón! ¡Que se quede! ¡No! ¡Eorison ha salido! ¡Alguien ha salido! ¡Has salido! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡El enemigo eliminado! ¡No te vayas! En esta situación, ¡vamos adelante a la persona! ¡Eso ha salido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso ha salido! ¡Eorison ha salido! ¡Alguien lo ha salido! ¡Oh! ¡Eso no te ha salido! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Osona! ¡No me merece la pena, en verdad, vergüenza! ¡Muy bien hecho! El enemigo eliminado. Con un poco de suerte, lo aturdo. Aturdido, perfecto. ¡Hay un enemigo más! ¡Eso es la guerra! ¡Ni se da! ¡Quieto! ¡No hay ningún problema! ¡Aguien lo ha caído! ¡Adiós! ¡Vamos a la vida! Casi me trolea el juego, tío. Hijo de puta. Casi me trolea el juego. Habéis hecho un trabajo excelente, sobre todo teniendo en cuenta que era un enemigo muy fuerte. Lo mismo se puede decir del combate contra las sombras grandes. Estoy sorprendida de cuánto habéis mejorado. He nacido para esto. A este ritmo creo que podré llegar a la cima. Siempre te dejas llevar. Ahora bien, si apuntas a la cima, cuenta conmigo también. Siempre puedo confiar en vosotros. Puede que no sea necesario que Akihiko y yo nos incorporemos a la lucha, aunque a Akihiko no le va a hacer mucha gracia. Me encantaría ver a sonada de morros. Es que me mondo de pensarlo. Lo dijo la sartén al calzo. Nos espera una frontera desconocida. Atención, avanzan con cuidado. Casi me la lié el RNG, tío, por confiar, ¿eh? Aquí no hay cofre. Aquí no hay cofre de estos de los tochos. Y a ti no hay cofre de esta guerra. Hay cofre de esta guerra que a ti. Aquí hay cofre de este temor. No hay cofre de este, pero no hay cofre de esta guerra. Y aquí hay cofre de este temor, pero... Yo me encantaría. Aquí no hay cofre de este enemigo. Estoy desplazado, pero al mismo tiempo. No hay cofre de esta guerra. No hay cofre. ¿ешь cofre? Primero, ¿sabes? ¡Tengo un lado justo! ¡Tienes que verlo! ¡Aquí para que los guerreros se llamen por esto! ¡Aquí para que los guerreros salgan por esto! ¡¿Qué tal, Vic? ¡¿Qué tal? ¡¿Pero que empiezo con precisión aumentada?! ¡No puede ser! ¡Dos enemigos bajos! ¡¿Puedes hacer esto?! ¡Gracias! ¡Esto puede ser un buen test de tu habilidad! Esto puede ser un buen test de tu habilidad. ¡Pero puede ser un buen test de tu habilidad! ¡No me paré ahora! ¡Vamos! ¿Es lo que realmente hice? ¡Focuse! ¡Mereza! ¡Eso es lo mejor! ¡Aquí es tu oportunidad! ¡Puedes targetar una fuerza fuerte! ¡Aquí! ¡El enemigo está abajo! ¡Aquí! ¡El enemigo está abajo! ¿Qué hay que hacer? No importa. Debes ser capaz de acceder a un lugar fuerte. No importa. Esto puede ser un buen test de tu habilidad. ¡Cuál es el plan! ¡Hermic! ¡Ah! ¡Toma crítico puto! ¡Toma crítico puto! ¡Que buena esa tontei! ¡Toma! ¡Que buena esa tontei! ¡Toma! ¡Oh Dios mío! ¡Parece de mi! ¡Parece de mi vida! ¡Parece de mi vida! ¡Uhm! ¡Uhh! ¡Parece de mi vida! ¡Parece de mi vida! ¡No te preocupes de que te acerque! Ahhhh... ¡Dios! ¿En la olla de mi esposa? Bueno, ya sabéis que no se puede jugar un equipo actual. ¡Se que se puede jugar con una batalla de habitación! ¡Nos vemos! ¡Se puede estar de la batalla de este punto! ¡Suscríbete! ¿Lo acabas de saber? ¿Puedes ver si sense el equipo actual? ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, esta es mis preguntas.... Vamos a escuchar los resultados... ¿Aquí? No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. Bien. 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 Bienvenidos a la sala de Velvete. ¡No! ¡¿Cuánto le haces el botón de like?! ¡Esto sería una opción inteligente! ¡Puedes elegir cuáles habilidades adquirir! Parece que has sido bendecido. Así que empieza. ¡Suscríbete! ¡Buen día! ¡Suscríbete! ¿Estás aceptando una... ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguien! Salud. ¿A ver ahora? ¿Puedo? ¿A ver si? No hay planas en la zona... No lo pasemos. ¿Cuál es el plan? ¡Pues vamos! Hay que ir a la aburrida. La aburrida se tiene que ir a la casa de la casa de la casa. ¡Ahora la aburrida! ¡Muy bien hecho! ¡Pues vamos a ir! ¡Pues vamos a ir! ¡Pues vamos a ir! ¡No hay que hacer fiel! ¡No hay que hacer fiel! ¡Pues vamos a ir! ¡Pues vamos a ir! No seas tan maldita. No tendrás demasiada estamina suficiente. Hay dos. Esta es tu oportunidad de atacar. ¡Esto es uno! ¡Bien! Hay uno menos que preocuparte. Y si no, no tendrás que hacer riesgo. No te preocupes. No te preocupes. Si tienes un arma adecuada, no te preocupes. ¡Excelente! ¡Habezlo! ¡Lo has hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Para la vuelta! ¡No hay un gran hombro! ¡No hay un gran hombro! ¡Para la vuelta! ¡¿Ya ves eso?! ¡Vamos a hacer la misma cosa para la siguiente cosa! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡No separe! ¡A ver! Creo que finalmente tengo que encontrarlos en todos los lugares. Espera. ¡No me hagas...! ¡Esto es un buen test de tu habilidad! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Oberon! ¡Ahora! ¡Y de nuevo! ¡No puedo parar ahora! ¡Vamos! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Arsona! ¡Puede eso, Iori! ¡El enemigo es fruta con la electricidad! ¡¿Qué es esto?! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Arsona! ¡Es demasiado menos que antes! ¡Buen trabajo, Iori! ¡Hazlo, Arsona! 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 No seas tan malo. No tienes suficiente stamina. ¡Hey! ¡Hay un chalabero! ¡Hazlo! ¡Podemos arrasar para que el simultaneously me estrenca! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo, Arsona! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que hacer esto! ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! ¡Eso divertido! ¡Eso divertido! ¡Vamos! 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 ¡Ah-ha! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Puedo mantenerlo en una lucha muy bien! ¿Vas a pensarlo? Siempre sabía que tenía talento... ¡Es un grupo de tres! ¡Tienes la iniciativa! ¡Eso es el objetivo! ¡Eso es el objetivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahora! ¡Eso es el objetivo! ¡¡Eso es el objetivo! ¡No daré la mierda! ¡Supare! ¡No falles! ¡No falles! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso ha explotado! ¡Explendido! ¡Eso es el objetivo! ¡Es bueno! ¡El deorio se ha caído! ¡Alguien se ha caído! ¡Ya no lo he visto! ¡No le hagas nada de nada! ¡Parrate con ellos! ¡Para tu razón de volver! ¡Jasp! ¡Esto es tarde o no tengo que estar en el camino! ¡No se va a escapar! ¡No se va a romper! No me queda maná para seguir curándome. Nada, ahora que pueda teleportarme, usaré siete piedras, muy a mi pesar. Usaré siete piedras y me recuperaré de todo y seguiremos farmeando un poquito. ¡Oh! ¡Las paredes! Eso nos llevará a la entrada. ¿Que pasamos? Takiba está severamente exhaustivo. Quizás deberíamos irnos de vuelta. Bien. ¡Bien! 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 ¡Eso es una habilidad! ¡Muy bien! ¡El enemigo! ¡Veas a evitarlo! ¡Aquímoslo! ¡La enemigo! ¡Bien! ¡Eso es lo que hay que preocupar! ¡Vamos! ¡Eso es lo que tengo que preocupar! ¡Vamos! ¡Para que no te lo cuelga! ¡Vamos! 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 ¡No te lo pases! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en el rato! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Son más que obvios. Que luego venderá, pero ya no inicialmente. ¡Allá! ¡No vamos a ir solo por uno! Recordad que hacemos cinco horitas. ¡Quieres! ¡No! ¡Y eso es el mejor! ¡No puede ser! ¡Esto es el nivel 17! ¡Vamos de la hostia! ¡Genial, genial, genial! ¡Vamos de la hostia! Este no es muy peligroso, pero no se preocupen. ¿Esto es un bichos que no me gustan? Este no es muy peligroso, pero no se preocupen. ¡Esto es un bichos que no me gustan! Este no es muy peligroso, pero no se preocupen. ¡No se ha fallado! ¡Dale la mierda! ¡Persona! ¡No, Ringón! No lo van a hacer. ¡No se ha fallado! ¡Nos vemos! ¡No, Ringón! ¡No, Ringón! ¡No, Ringón! ¡Hecho de tus viajes! ¡Eso es bueno, tecnología de la vida! ¡Somo te vas a ver! ¿Como te espero? ¡No te vas a moverme, gente! Mira, estoy volviendo como un clavo. Esto puede ser un buen test de tu habilidad. Ahí, puedes ir por una maldición. Por algo malo. ¡Bien, el enemigo está abajo! ¡Bien, el enemigo está abajo! Esto puede ser un buen test de tu habilidad. Esto es por probar, ¿eh? Nada. Este ya lo he probado. Lo he probado a dispararle. Esto puede ser un buen test de tu habilidad. ¡Vamos! ¡No me falles, hijo de puta! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡No! ¡Vamos! ¡No te vas a moverme! ¡Entraré todas esas cosas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo he hecho! ¡Buen trabajo, Takeo! ¡Tres minutos! ¡No, no! Es una de las posibilidades de terror. La policía de la ciudad habrá sido de las yön. Tiene un número de preguntas que amigo nosotros. Tiene descansar su hogar a la島 a su hijo o no. ¡Hasta luego de acazar el ataque! ¡Suscríbete a sus activos! El enemigo asequilita la vida. ¡Suscríbete a su matemáticamente imposible! ¡No se hace más tiempo! Si yo no me quiero saber más o menos. ¡No lo han hecho, lo que se ha hecho! ¡Aquí, el enemigo está blanco! ¡¡¡De acuerdo, como si no lo hemos hecho, por favor, por favor! ¡¡¡Esto es loco, por favor! ¡Los otros enemigos están aquí! ¡¡¡¡De acuerdo, por favor! ¡¡¡¡De acuerdo, por favor, por favor! ¡¡¡Claro que es lo que te pasa! ¡¡¡¡Hah, por favor! ¿¡¡Muy bien, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso un tesoro? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Muy bien, es un tesoro! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Vamos a conseguir el enemigo para ganar el enemigo! ¡Para el tránsito! ¡No te levantas! ¡No te van a caer! ¡Muy bien! ¡Es un enemigo! ¡Bueno trabajo, Caribe! ¡No te vas a caer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un trastorno! Hay cuatro. Tienen números, pero puedes actuar primero. ¡Bien! ¡El enemigo está abajo! ¡Está bien! ¡El enemigo está abajo! ¡Persona! ¡Respura, servida! ¡Esto es nuestra chuta en nuestra propia! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hay un tesoro! ¡Más dinero! ¡Let's go! ¡Hey! ¿No es esa otra diferente de la otra? ¡Es una rara! ¡No deje escapar! ¡Esto es! ¡Aquí está tu 10! ¡Está bien! ¡Esto es lo que más me puede hacer! ¡Aquí estáis! ¡Explosipe! ¡Cantan que superar! ¡Cantan que se va a descansar! ¡Ah, ah! ¡Escrapa! ¡Está en las paredes! ¡Está en las paredes! ¡Está en la sombra! ¡Lori! ¡Está bien! ¡Tienes la iniciativa! ¡Esto es el camino! 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 ¡Esto es tu oportunidad! ¡Puedes targetar una fuerza! ¡El enemigo está abajo! ¡Está en el camino! ¡Ahí! ¡Puedes ir por una fuerza! ¡El enemigo está abajo! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡No! ¡Apaz! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Apaz! Aquí hay tu oportunidad. Puedes targetar una maldita. ¡Bien, el enemigo está abajo! ¡Bien, el enemigo está abajo! ¡Aquí! 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 ¿Los hijos? ¿Estás diciendo las cosas que te amas? ¿Qué es esto? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es demasiado menos que antes! ¡Bien, Björn! ¡Aquí! 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 ¡Bioi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy! 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 ¡Mátalo! ¡Estoy! ¡Papá всю ! ¡Estoy interes min drink! ¡Escacco! ¡Me lo he bajado, Dokka! ¡No se me iba mucho ayer! ¡No mira! ¡Fzeńot! Ya estoy que empecé a coparme de verlos! ¡Se vea un pecado! ¡ hochloquelo a que es mi oportunidad! ¡E daño diez! ¡Cantando por lo menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, vamos a ganar! ¡Me cago la puta! ¡Me cago, la puta! No voy a intentar matarla ni de coña. Ah, mira, desaparecido. ¿Qué coña? Tampoco lo iba a intentar matar. Era una de las super hardcore. Bueno, sí, podría haberlo intentado. Pero bueno, desaparecido. Mira, sala de vos. Cuidado. Los enemigos están en el barrio. Oh, eso... Oh, sí. Salud. Es una media capitalista de Averrox. ¡Ahora! 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 ¡Sí! Tengo un mes de ahí... ¡Ah! 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 Oh, qué bien. No así. Lo que voy a hacer... ...porque... ...lo voy a hacer. Bloqueo. Vale. Los atajos de la luz no son útiles aquí. ¡Oh, hey! Perdón. ¡Déjame la luz! ¡Vamos! Los atajos de la luz no son útiles aquí. ¡Vamos! 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 ¡Seriamente! No es bueno. Se ha sido golpeado. ¡Todo bien! ¡Me la han matado de una! ¡Hey, todo lo que quieras! ¡Voy a ir! ¡Vamos! 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 ¡No se ha ido! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la oscuridad es inmune! ¿A la oscuridad es inmune? Los ataques luchos no son útiles aquí. ¡Ahhh! Parece que la oscuridad no tiene ningún efecto. ¡No, no! 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 ¡Lo voy a comprar esta vez! Parece que la oscuridad no tiene ningún efecto. ¡No, no! ¡No, no! ¡La oscuridad no tiene ningún efecto! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Tu defensa está reducida! ¡Cuidado! ¡Algo más! Depende del crítico, tío. Eor se ha caído. ¡Alguien viene por él! ¡Takeba, ahora está bien! ¡Gracias! ¡Estoy empezando! ¡Takeba está reducida! ¡Cuidado! ¡Eor se ha reducido! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Tack! ¡Drive! ¡Gracias a nadie! ¡Esta parece muy mal! ¡Yori está en un maldito resg prisonjo! ¡No puedo dejar que esto fuera a pasar! ¡Gracias! Tu no es malo, Trist. Necesito que robársela. ¡Tu defensa! ¡Esto fue cerca! ¡Tu defensa ha dado la defensa! ¡Muy bien! ¡Cripto ahora! ¡Gracias, hermano! ¡Esto es como la defensa de la defensa! ¡Es esto! ¡Esto fue cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue cerca! En esta situación... ¡Solvete! ¡Gracias! 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 ¡Solvete! ¡Nos debemos bajar! ¡Esto es mi turno ahora! ¡Ahora es el tiempo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esto es mi turno! ¡Lo aprecio! ¡A favor! ¡Esto es mi turno! ¡Esto es lo que ha costado, tío! ¡Oh, no! ¡Hey! Eso no... ¿Qué es esto? ¡Buen trabajo! ¡Hemos alcanzado otro punto de control! ¡Regresa cuando estéis listos! ¡Ahí no lo he leído! ¿Cómo lo leo ahora? ¡Ja, ja, ja! Si le dais al pausa podéis leerlo. ¡Se me ha ido la holla! Buenas noches. Aquí están mis solicitudes. ¡Vamos a escuchar el resultado! Muy bien. Yerofante, lo tengo. Segundo, estoy mirando mis notas. Uno de justicia, ese no lo tengo. Hermitaño, tampoco. Necesito uno de justicia. Hermitaño y otro de justicia. Y luego ya veré. Y un emperador. Emperador tengo. Hermitaño y justicia necesito sobre todo ahora. ¿Vale? Mañana acabamos de acusar. Mañana. Hacemos doble directo. Bienvenidos a la sala de Velvete. En la sala de Velvete. ¡Ah! ¡Vale! 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 Y el loco, desde luego, tampoco. Ya gracias. Hermano. ¡Vale! Tengo dos de hierofante. ¡Vale! Esta es la posibilidad de detectar los libres de la justicia. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Porque no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Puedo usar esta posibilidad? Por favor, para decirlo, para lo que desea tomarás este es una posibilidad de que para poder efectuar. Esta es una posibilidad de que diga no hay ningún caso. Parece que ha sido bendecida. Bueno, entonces, ¿de qué vibración? Desde aquí. ¡Aquí hubiera que estirarắnse aquí donde se la supera! ¡No hay neitherzor, la destrucción! ¡Ah! ¡Quiero hacer un grupo de miel! La historia de Mediciados Sierra del Grupo Kirijo va a establecer unas instalaciones en la isla. No tiene ningún sentido, hasta un simple investigador como yo lo sabe. ¿Qué es lo que será pasando? Que eso es lo que está a punto de ocurrir. Muchas gracias tío. Vale, entonces tengo operador Hierofante dos veces. Me sobra un Hierofante. ¿Quién vas a elegir? Esta persona lo tengo. ¿Ves a ver qué persona ha llegado? Muy bien. Nos vemos... ¡Buen día! Voy a seguirme. ¿Aceptas una solicitud? Muy bien. ¡Los mojales! ¡Los mojales! ¡Buenos días! Tengo un poquito más de lo que quiero. ¡Claro! ¡Aunos días! ¡Los mojales! ¡Buenos días! ¡Vamos a cierre! ¡Had Entscheidado! ¡Buenos días! ¿Esto es aceptable? Muy bien, es tuyo. ¿Y que tu vas a summonar a este? Puedes ser tu fuerza interior. Muy bien. ¡Nos vemos bien! No. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Alegas, no! ¡Alegas! ¡Oh no, este es un objetivo! ¡ every time! Esto guardemos por el minuto. Vamos a ir a ganar de a verlo. ¿Que si una vez vendemos todo? ¿He publicado en este video? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguien! Sí. ¿Qué pasa si el mundo está siendo la hostia? Más o menos. ¿A que sí? Se puede decir que ganamos y salvamos la ciudad de la aniquilación total. ¿Mola o no mola? Seguro que os acordáis de los exámenes parciales que empiezan el próximo lunes. Si habéis prestado atención durante las clases y habéis estudiado en casa, no deberíais tener problemas. Especialmente los que se duermen en clase. Debes estar estudiando mucho en casa, ¿verdad, Iori? Bueno, si elegís tirar el resto de vuestras vidas por la borda o el garceneando en clase, adelante, quien soy yo para deteneros. Se está empezando a ir por los cerros de Úbeda. Por los cerros de Úbeda es que se están subiendo por las ramas, o sea que no... Está hablando... es aburrido, vaya. Qué sueño. Cierra los ojos unos minutos, mantenerse alerta, para que te suba la inteligencia. En mi época la sociedad no era ni de lejos tan próspera como los de ahora. Por eso nos hemos dejado la piel durante tanto tiempo, para mejorar la situación. ¿Los jóvenes podéis decir lo mismo? La riqueza material de nuestra sociedad nos ha costado demasiada riqueza espiritual, sinceramente. En cambio, en Ise Monogatari... Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. Marx y Marx alle! INTERECTO! Y claro! Hola, pero es lo que vemos aquí! Que si escucha una voz mayor a mi constatación constante de laää, lo queenzie Hookeff Андrek lo! Mucho dinero. ¿Que tienes? ¿Quieres vender algo? Claro. Bueno, los precios son más bajos hoy. Vea un vistazo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espera. Te veo. He estado esperando. En cuanto a mi petición de que me acompañase a varias partes del mundo, en primer lugar quiero ver el centro comercial de Paulonia. Si tienes tiempo, búscame mientras el sol esté brillando. ¿En que puedo ayudarte? Proponer salir Elizabeth. He estado esperando. Tengo un esfuerzo y esAftereee. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacer lo que haré sin tu vida? ¡Vamos! ¡Aquí lo valioso, mi guión! ¡Se ha sido un profesor! Es como una locura. ¡Has escuchado de los poderes místicos, pero cuando le ofrecen monedas! ¡Bueno! ¡Es una locura! ¿Aquí hay problema? ¡Puede ser! Entonces tendré que probarlo yo misma. Yo he traído un montón de monedas. ¡Dos mil de vuestras monedas de 500 yenes para ser exacto! ¡Ah! ¡Te haré una oferta inicial de un millón de yenes! ¡Oh! Estaba tan entusiasmada lanzando las monedas que no he pensado en mi deseo. ¡No va a funcionar! Tendré más cuidado cuando vuelva aquí en el futuro cercano. ¿Qué es esta instalación? Hay un caballero con un semblante serio. Y estas fotografías están expuestas a la vista. ¡Los más buscados! ¡Recompensa! ¡Eso es lo cierto al pensar que esta es vuestra versión de mis solicitudes de eliminación de objetivos! ¡A ellos no hay que matarlos! 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 ¡Esto es solo! ¡A ellos no hay que matarlos! ¡ ¡Pero estoy abrumada! ¡Todo parece tan nuevo y tentador! ¡Mire donde mira y algo que me llama la atención! ¡Si no te importa, recomienda tu la próxima actividad! ¡Vamos al Karaoke! ¡Al Karaoke! ¡Parece que ha llegado la hora de mostrar mis talentos ocultos! ¡Ahí se puede desafiar incluso cantantes profesionales con solo pulsar un botón! ¡Ah, perdona! ¿Te importaría esperar un momento? ¡No sabía que había otra fuente en este lado! ¡Y esto lo hice como dos meses después! ¡Ah! ¡Y aquí otro en el lado opuesto! ¡Entiendo! ¡Entonces este lugar alberga una trinidad de espíritus de fuente! ¡Perdona por hacerte esperar! ¡Vamos a continuar! ¡A ver, voy a interpretar una canción de exaltación para mi maestro! ¡Canta conmigo si quieres! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por las inestimables experiencias que has compartido conmigo! ¡Considero que esta misión está cumplida! ¡Esto puede sonar atrevido, pero me gustaría que volvieras a acompañarme en otra ocasión! ¡A ver! 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 ¡Ah... ¿Y eso?! ¡Oh! ¡Hey!, ¿qué quieres hacer ahora? Vamos al balancín... No enterees ni de la palabra, ¿no lo has llamado? No quiero volver a casa. No hay gusto estar aquí, por favor. ¡¿Yo tengo eso! ¡Tengo que trabajar! ¡Suscríbete al nuestro canal! ¿Me activa un poco a ti por favor? ¡¿Ese fue tu? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Mi papá, mi papá, mi papá... Se pasan el día discutiendo, y el otro día... Dijeron que se iban a divorciar. Les dije que no, pero no me hacen caso. Seguro que no les importo. ¡Hey! ¡Volveremos a jugar otro día! ¡Ahora somos amigos! ¡Estoy aquí los lunes, miércoles y sábados! ¡Ven a verme! ¡Oh, es tú! Parece que parte del equipo de la sala de mando no funciona bien. ¿Podrías echarle un vistazo? No debería llevarte mucho tiempo. Se lo he pedido también a Kijiko y Iori, pero no parecían muy dispuestas a resolver el asunto. No parece ser especialmente urgente, así que hazlo cuando tengas tiempo. Esto es nuevo. Es una idea de consolas. Parece que una de las cámaras de seguridad se ha encendido y ha grabado un vídeo. ¿Debería ver la grabación? Esto no estaba antes, ¿eh? 10 del 5 de 2009. Iniciando la reproducción. En la sala de mando, Ikutsuki está solo, escribiendo. Una sombra en mitad de la ciudad ha conseguido subirse al transporte público. Debo investigar si esto significa que por fin ha empezado. ¿El mono raíl? Pues ese enemigo no tenía nada de mono. Ah, ya hace chistes malos él solo. En el face estaba, pues no lo he visto nunca eso. Tengo que apuntarme a esa. Por desgracia, la suerte ha jugado un papel importante en nuestra victoria. Sobre todo hacia el final. Si no hubiera acertado los controles, la cosa se habría puesto muy fea. Que las sombras trabajen en grupo para infestar grandes máquinas no tiene precedente. Ese adversario de la locomotora... Va a saber lo que están maquinando. ¿Qué me pasa hoy? ¿Estoy sembrado? Ah, será mejor que me apunte eso también. Mantenré los ojos bien abiertos durante la misión. Que las sombras son muy oscuras. Buah, me paso de rosca, pero que más da. Ya sé, debería apuntar todo esto para fardar cuando se vuelva a reunir el grupo. Si las gambas son marisco, las vacas son tierrisco... Esto no tiene nada que ver con el informe, pero me lo estoy pasando pipa. Veamos que más... Aquí acaba la grabación. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Que tal, fenomenal. Espérate, no me he fijado si había aquí alguno. Eso tendría que ir a hacer un momento en la tierra. No, si,ania, te voy a bajar para comer. Incluso, si quieres ir con esas cosas, no me ap�aba nunca la he. Y no, no... A ver, si vas a ir con esa es. No, no es muy caliente. Si no te preocupes, úis de que si. Pero, no, no te voy a hacer nada. Y no, sin duda lo que sea. No vamos a meter, vamos a no tener nada. No, no... No, no. ¿Qué... ¿Istituto de la juventud? ¡Oh, mi mano! ¡Eso es una llave de tortura! ¡Deja que estás en la llave de un ladrón! ¡Ah,o culpa de que te dejes vendrán aquí! ¡Va esa llave de un ladrón! ¡Aaah, vaya! ¡Yo! ¡Para ver que fuera tu camino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está undere! ¡Eso es un ladrón! ¡Aaah! ¡Sabe que lo no estáis! ¡Y ahora está! Oye, nunca nos ha dado por quedar un día. Es un buen momento para darnos un respiro. ¿Qué te parece si vamos a divertirnos por ahí? Estaré por el aula, así que avisa bien si te mola la idea. Simplemente me pregunto si me apetece bien un rato. Quizás te va a quedar con él después de clase. Anda, ahora te lo dicen aquí. Tus amigos te enviarán mensajes para quedar de vez en cuando. Si aceptas las invitaciones de tus amigos y pasas tiempo con ellos, fortalecerás tus vínculos fuera del vínculo social. Aceptar una invitación hará que te envíen más, así que sé proactivo a la hora de quedar. Rechazar invitaciones o desatender tus relaciones puede evitar que progresen. Demuéstrales a tus amigos que lo valoras pasando tiempo con ellos. Buenas tardes. Buenos días, ¿se has enterado? En los últimos días se han reducido los casos nuevos zapatía. Pichu no dice que probablemente sea porque acabamos con aquella sombra. En ese caso hicimos un trabajo de la hostia. Gracias a nuestro trabajo. Me alegra haber llegado hasta el final. Aún no podemos celebrarlo, porque tenemos los exámenes parciales la semana que viene. Esperemos que no vuelva a ocurrir nada hasta que acaben. Hablando de parciales, Junpei me ha dicho algo. Al parecer Kirijo no recompensará si sacamos buenas notas en los exámenes. Pero seguro que es tan exigente que solo será si acabamos entre los diez mejores de nuestra clase. Lo haremos. Vale, pues hay que quedar con... Junpei. ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los recreativos! ¡Te mandé un mensaje! ¡Junpei me ha invitado a apuntarme! Podría ser una buena oportunidad para conocerlo mejor. ¡Pasar tiempo con Junpei! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso fue uno! ¡He pensado que igual que podríamos sacar movimientos nuevos de los juegos de pelea! ¡Te imaginas tener un ataque especial que te cagas! ¡Me gusta esa idea! ¡Aquí da igual lo que digáis! ¡Aquí da igual lo que digas! ¡Aquí da igual lo que digas! Y además el poder viene del corazón, ¿o no? Por eso creo que los cómics y los juegos nos sirven de inspiración. Pero a todos esos héroes en acción me ayudan a imaginarme mejor los combates. ¿Sabes lo que digo? Ah, igual algún día alguien hace un videojuego sobre nuestras aventuras. A ver, ¿qué hemos ido por ahí salvando la peña? Como en el monorraín. Le dimos pa'l pelo a ese, ¿eh? ¿Y que lo digas? ¡Marcar charse una remontada tras estar colgando de un hilo! Suena de película, ¿eh? A que tú te llevaste toda la atención. Ah, bueno, no era mi mejor momento, la verdad. Pero a la próxima, voy a darlo todo en el parque. No esperaba menos. Vaya, mira a quien habla como todo un líder. A la próxima me pienso llevar toda la atención. ¿Sabes? Verás, quiero dar lo mejor de mí. Estos poderes, nuestra misión, me están pasando cosas geniales. Llevo mucho tiempo esperando algo así. Siento que mi vida por fin toma su rumbo. Y no pienso dejar que me arrebate lo mejor que tengo, ¿entendido? ¿Cómo hagas el tonto? Quizá me toca a mí sumir el liderazgo. Bueno, menos chachar y más jugar, ¿no te parece? Nuestro próximo enemigo puede esperar ahora. ¿Puedo darlo todo en el combate? Venga. ¿Cómo? Despídete del mundo de los vivos. Sí, toma eso. Muere, muere, muere. Me marché tras una partida intensa contra Junpei. La fuerza de persona Junpei Hermes ha aumentado en tres. Me marché. Hola. Después de encima. ¡Así! Oh, bienvenido. Hola. Bienvenido. стll. Estaba a punto de ir a pedirte los apuntes a mi amiga. Tengo que ponerme en serio con los parciales. Hoy no puedo ir a la torre de Tartaro, lo siento. Por supuesto, que estés mendo bien. ¡Te gusta estar aquí! ¡¿Aquí está el teléfono que pasa ahí?! Tres que, ¿se puede aclarar todo y se puede aclarar? ¡¿¡Otra vez, conozco?! Parque del café... Me parece que el café es solo así. Sí, pero todavía no te hagas la차... Pero aquí... Déjame un poco en la internet. Aparece el café... También las chicas. Ayúdame de aquí. Tú eres un poco más bien. Solo un poco. Qué gusto tiene que tener el café. No te recomiendo que delicadeza al café. No te he perdido nada más. No le tienes que tener el café por aquí. ¿No te deberías traerlo? Si no te gustaba en las cintas. No te viste nada. ¿Esto es sensual? No, 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 no. Fue trabajar sin potencial. No, 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 no. No, 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 no. Qué chico de lo lindo trabajando de camarero a media jornada. En el descanso me han dado una taza de bebita estrella de la cafetería, el café Fero Monas, ¿ves? He respondido a las quejas del grupo de amas de casa que decían que el café de Feromona no les había hecho efecto. Aquí tienes el salario de hoy. Húchalo con cabeza. Tras lidiar con unos clientes difíciles, mi encanto y mi coraje han mejorado. Si tomas solo la taza de café te sube el encanto, pero al haber trabajado te sube el encanto y el coraje. ¿Que tal? ¿Que te gusto la taza? ¿Que te gusto la taza? ¿Que te gusto la taza? ¡Espamid de mi educación! ¡Espamid! ¡Hola! ¡Hola! Tengo mucho material de referencia. ¡Y gratis! Pues, no suena mal. Podría ir a estudiar allí. Ojalá tuviera dinero para comprarme un plato prodigioso de Wakatsu. ¿Crees que es cierto que un solo bocado te hace más inteligente? ¡Que envidia me dan los ricos! ¡Hablemos de la rotación de la Tierra! ¡La Tierra rota una vez cada 24 horas! ¡Venga, no os durmáis! Sé que es básico, pero es una premisa importante para el resto de la lección. ¡Veamos, loco! ¿Conoces el león Foucault? Es un físico francés que realizó el experimento sobre la rotación de la Tierra. ¿Qué herramienta utilizó en sus experimentos? ¡El péndulo! ¡Sí, un péndulo! El artefacto que construyó se ha convertido en el epónimo del péndulo de Foucault, con réplicas a escala real en todo el mundo. ¡Pasad a la siguiente página! ¡Ah, esto es una aplicación! ¡Saltémonos eso, Im! ¡Esto es un experimento, vale! ¡Vamos, no, no! ¡Eso es una aplicación! ¡Gracias! ¡Pim! ¡Confiado! ¡Ah! ¡Está dandole al Fist! ¡Ya algún día le daré! ¡No, no! ¡No, no! ¡La biblioteca está abierta para que estudien los alumnos! ¡Al vez valga la pena aprovecharla para las 10 semanas de la semana que viene! ¿Por ahora? ¡No! ¡Vamos a el santuario! ¿Qué pasa con la droga de suerte...? ¿Me vale? ¡No puedo jugar con la droga de su cuerpo! Espero que me interesa que me haga mal yo. ¿Ahora no te lo puedo jugar con la droga de suerte? ¿Puedo jugar con la droga de la droga? No quiero jugar con la droga de suerte en este mes. ¡¿No puedes jugar con la droga de suerte, no? ¡¿Que te puedo jugar conmigo?! O mucho más, ¡Tengo que jugar con la droga! ¡No solo jugar con el barco de suerte en este mes! ¿Te preocupasteis? ¿Que veras si no estés tranquilo? ¿En el barco? Juego el estómago. ¿Te gustan las cosas? ¿De qué quieres? ¡Es una fecha! ¡Esto está bien! Me encanta comer fuera. Porque cuando salgo con mi madre y mi padre se llevan bien. Además, te sentías algo así. ¿Por qué no tienes que divorciarse? Ese iPhone no te gustan malo. ¿Qué es lo que nos queda? Pero si me quedas mal, ¿está bien de ti? ¿Alguien de prepararse? ¿Alguien de Free from la tarde? ¿Aguien de hacer un divorcio? ¿El divorcio? No, el divorcio es una estupidez. ...que no han tenido algunas respuestas que antes te bloqueaban en el online social... pero que ahora no lo hacen. ¡Nos vemos! ¡¿Qué es! ¡¿Que hace rápido este paso! ¡Es horrible! ¡Hay un dólar que no me hagas a mí mismo! ¿Qué? No lo puedo poner aquí. No tengo miedo a aspiremos al sol. No tengo miedo que no se despegue nada. Tengo que ir a casa. Gracias por jugar conmigo hoy. ¿Qué pasa, tío? Estoy harto de estudiar. ¿Qué pasa, tío? ¿No es más importante salvar el mundo? Yuka, ¿tú también quieres, verdad? Dentro de unos diez son los exámenes, ¿recuerdas? Podrías aprovechar un rato para estudiar. Vale, te acompañas y al final decides ir. No, a trabajar. Trabajar a tiempo parcial. Qué еще? Ha estudiado de lo lindo trabajando de camarero a media jornada. ¿Ha sido eficaz con la limpieza y mis compañeros me han felicitado? Me he encontrado un bicho negro repilante y me he deshecho de él antes de que lo vieran los clientes... ¡Una guaracha! Genial, ¿eh? ¡Va slopana! Quiero saber. Comerdad? Cuando sea tarde tienes el salario de hoy. Antes de irme. ¿Puedo irme a la parte? ¿Puedo irme a la parte esta vez? Pero si me tengo más... ¿Vale? ¿Ahora? ¿Te escuchaste? Hey, ¿cuales? ¿Escuchas? ¿Cuales? ¿Me anotas? ¿Se escuchará? ¿Escuchas? 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 ¡Escuchas, mira! ¡Escuchas! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay tres. Al parecer el profesor de la enfermedad de medicamentos es de los más raros. Debería echarle un ojo algún día. No, porque supongo que aquí me gastará el tiempo. No, aquí no. A ver... Hay que asegurarse. Tengo hierofante, ¿no? Debería... Creo que sí, pero... Sí, hierofante. ¡Ai! ¡Ah! ¡Bien! ¡Para que hay! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Para que hay un reto! ¡No hay un reto! ¡Esta es la vida! ¡Tienes un reto! ¡No hay un reto! ¡No hay un reto! ¡No hay un reto! ¡No hay un reto! Oh, espera, ¿dónde están las tazas? Si mi mujer soy incapaz de encontrar nada. ¡Madre mía, que pronto has vuelto! El, el, el árbol. Aquí da igual lo que digas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querida? Respira hondo, a tu edad debería saber que no puedes hacer caminatas tan largas. Toma, dale un trago. También hay para ti, loco. Te he de Ceylan. Bueno, me da un poco de vida. Por cómo ha reaccionado, parece que los rumores eran ciertos. El caki del que te hablamos, ya sabes, el que está justo en el sendero de tu instituto. Mi esposa se enteró de que lo iban a cortar y que así se desmaya del disgusto. ¿No sabes algo, loco? Eso me preocupa, hay que decir. Eres un encanto, loco. Yo también estoy preocupado. Espero que estuve investigando los alegatos, pero creo que estoy haciendo leña de un árbol caído. Si no es mucho pedir, loco, ¿podrías avisarnos si te enteras de algo más sobre el tema? Parece que Mitsuko confía en mí. ¿Recomiendo jugar antes al Cinco Royale o primero tengo que jugar al Persona 3? Puedes jugar al que quieras. Lo que el Cinco Royale yo lo recomiendo porque ahora está muy barato. El Táctica no me gusta tanto. A mí ese no me gustó. Pero el Cinco Royale es una pasada. Y lo tienes muy barato. No hace falta, salda igual en orden que juegues porque son independientes todos por cada uno de ellos. Así que dicho así parece muy importante, pero solo si no es mucho pedir, avísanos si te enteras de algo sobre el Kaki, ¿vale? Así que si quieres jugar al Cinco, juega al Cinco, que es maravilla. Es increíble ese juego. Sin miedo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Creo que es arriba. Cernera, ¿no? Cibercafé, ¿no? Ah, pues no es arriba. Cibercafé, ¿no? Debería pasar la noche aquí. Compróbar el Wakatsuk. Menú completo de marisco. ¡Ah, qué momento le interesa! Te mostraré a tu mesa. Me han reconocido como cliente habitual. Me pregunto si será por mi encanto. Como tenemos tres, voy a probar el menú completo de marisco. Hasta que no se quiera. ¡Gormet! He pedido el menú completo de marisco. ¡Bienvenido! Buenas tardes. ¿Puedo hacer las personas que empiezan la semana que viene? ¿Todo listo? Ya lo creo. ¡Sí! ¡Qué bien! Espero buenos resultados. Si sacas buenas notas te daré una cosita. Considera una recompensa. Si te digo la verdad, yo no estoy tan preparada como debería. Me sigue preocupando vigilar a las sombras. De todas formas, el número de casos ha descendido desde nuestra última misión. Si podemos seguir derrotándolas, quizá la gente vuelva a respirar tranquila. Aunque la gran sombra a la que nos enfrentamos hace poco ha superado con creces la de Abril. Aunque a que Hiko se unan nuestras pilas, cuando se recupere por completo seguimos escasos de personal. ¡Aquí está! 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 ¡Qué! De深 166-04 lipos. ¡Ah! ¡ vale! ¿La 2 está? Y he visto a 300 años que podría ser nuestra buena enfermedad Que puisse con la 2 ¡Fantástico! Pero creo que es la misma Así se produce la enfermedad de mayo. Entraré en el examen, así que tomad nota. Todavía nos quedan un par de minutos. Hablaremos de mi experiencia estudiando en la India. ¿Qué pone en el original? My Blues. Ha respondido correctamente. Es como una especie de nombre propio. O sea, la han traducido en plan de enfermedad. Y ya está, y se han quedado tan ancho. Pero no, no, no se traduce así. Los demás en clase me miran con respeto. Y ya está, y ya está. No, no, no. Por eso estaba pensando yo, ¿esto cuál es? Esto no me suena de nada, ¿sabes? ¿Alguien? 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 Las clases han terminado por hoy. Vamos a volver con los abueletes. ¿Alguien? 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 Venga, chicos, esos likes arriba, que no cuesta nada. Loco, justo estábamos hablando de ti. Discúlpanos por causarte tantas molestias con el asunto del khaki. Hay que darle a la primera, las dos veces que salga. No le daría más vueltas. ¡Qué bueno! Vale, creo que bromees hasta en momentos así. Tengo la sensación de que tú y yo nos parecemos mucho. Bien, sabe Dios que aprovecho cualquier ocasión para contar una gracieta. El khaki es un recuerdo de nuestro hijo. Antes de morir era profesor de instituto del Gekoudan. Plantó ese árbol el día de la graduación de los alumnos de su primera clase. Y justo cuando creíamos que estaba a punto de dar frutos... ¿Por qué ahora? ¿Por qué quieren cortarlo ahora? Anímese, hay que darle a la primera. Gracias, loco. Ya está, ahora me siento mucho mejor. Hablo contigo es muy reconfortante. Vaya, has conquistado el corazón de mi mujer. Y en vez de ser muy popular con las chicas, que mi esposa ya no se chupa el dedo, es como si me viera a mí en mis viejos, en mis años mozos. Parece que la pareja de ancianos se ha encariñado conmigo. Pues supongo que sí, Osu. Supongo que sí. Tiene varios fallos, ¿eh? La traducción, o sea, por lo general está bien, pero tiene varios fallos. No te preocupes por el árbol, pásate cuando tengas tiempo. Ah, y llévate esto. Me ha sobrado, pero todavía se puede tomar. Pan de cangrejo. Bueno, entonces, me he despedido de la pareja de ancianos y me he vuelto a la residencia. Bienvenidos de nuevo, loco. Los exámenes están al caer, como con los estudios. Yo todavía me acuerdo bien de las cosas de segundo, así que puedo ayudarte con lo que no tengas claro. Gracias por ayudarme. Me alegro, podemos sacarle partido a esto de vivir en la misma residencia. Sé que ese es tu primer examen aquí, pero no olvides ayudar a los demás cuando puedas. Antes de los exámenes, es posible que te encuentres a tus compañeros estudiando en el vestíbulo de la residencia. Estudiar en grupo puede aumentar tu nivel de intelecto mucho más que en solitario. Estoy nuevo, también. Eh, con mi chido y aquí, chico, aquí. Sí. ¿Nos acompañas? No, no lo tengo. No, 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 no. Perdona, Mitsuru. Ya casi estoy. Sí, la historia principal avanza lento, sí. ¿Estos son los apuntos de Mitsuru? Sí, me los ha prestado para copiarlos. Son de cuando estuve haciéndome pruebas en el hospital. Akihiko, estás bien. Parece que te falta el aire. O sea, la historia es todo el proceso de la escuela. Es que todo eso es la historia propia y el cómo evolucionas con todos los personajes. Porque eso te afecta luego al final. Sí, estupendamente. Oye, ¿por qué no ayudas a loco con los estudios? Justo después de cambiarse en el instruy estuvo en el hospital y le vendría bien recuperar las clases que perdió. Tienes razón. Voy a usar mis apuntos del año pasado, si quieres. Toma. No creo que el contenido haya cambiado mucho de un año a otro. Tus apuntes siempre son una maravilla. Son mucho más fáciles de entender que los libros de texto. Haciéndome la pelota no conseguirás nada. Pero sí, tengo mis manías a la hora de tomar apuntes. Solo hacer listas de lo que van diciendo la clase para luego organizar las ideas y desarrollarlas. Aunque pueda resultar un tanto emborroso, es la manera más eficaz de repasar la materia. Si planeas bien las tareas diarias, no te costará nada prepararte los exámenes. Gracias. Parece que tienes un don para esto. La posibilidad es que te enseñaré más técnicas de estudio. Mitsuru tiene razón. La clave está en ser eficiente. Todos disponemos de la misma cantidad de tiempo, lo que da diferencia del resto en la manera en la que lo inviertes. Exacto. No hay que perder ni un segundo. ¿Qué tal si retomamos el estudio? Gracias a los dos he conseguido concentrarme más de lo habitual. Madre mía, qué nervioso es Akihiko, tío. Ya está, listo. ¿Ah? ¿Akihiko? ¿Estás empapado? ¿Ese jadeo? ¿Seguro que estás? Sí, es que estaba manteniendo una sentadilla sobre la silla mientras terminaba con tus apuntes. Quería ponerme a prueba. Hacer ejercicio mientras estudio es una manera bastante eficiente de aprovechar el tiempo, ¿no te parece? Madre mía. Mira que eres burro. Te dije que no deberías esforzarte tanto hasta que estuvieses recuperado del todo. Que la eficiencia no te quita el sueño, o te acabará pasando factura. Y se te ocurre emitar su ejemplo loco. Bueno, entonces. Bueno, parece que hemos avanzado bastante. Vamos a dejarlo por hoy. No, 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 no. Si, por ejemplo, ¿de qué tipo de cargas? ¡Claro! No, 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 no. ¡Claro! ¡¿Cincuenta mil trillones multiplicado por mil doscientos? ¿Sesenta cuatrillones multiplicado por mil ochocientos veinte? ¡Diez quintillones, novecientos veinte cuatrillones? Estos números no caben en la pizarra. Esto... Hay errores de ecuación. Si usamos las variables en la correcta... La respuesta es tres. Ya veo, qué ecuación tan elegante. Mantenerse alerta. ¿Eh? ¿Que va a entrar en el examen? Ah, si empieza el próximo lunes. Irá solo hasta la página 34, así que esta fórmula no entrará. Una pena, la verdad. Era una preciosidad. Tal vez debería poner en el examen también. ¡El broma, el broma! No me miréis así. Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. ¿Cómo que en cuál es, Ado? Pero tú no ves lo que estoy subiendo. Espera a ver. Por favor. Pero a ver, por favor. Por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡A el santuario! ¡Aoli! ¿Quieres venir de hoy con nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿De quién hablas? ¡Joder! Nunca me he perdido... ¡Hey! ¿Estas tan bien? ¡Hoy a mí, ¿eh? ¡Pues no te ha ido! ¿Y qué? ¡No te ha ido! ¡No te ha ido! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No te ha ido! ¡Oh! ¡No te ha ido! ¡Que bien! ¿Estas enfermo? ¡Oh, sí! ¡¡Ah! ¿De verdad estás enfermo? No... No es verdad. ¡No! No, 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 no! ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? Amigo de Michael. Ha... 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 ¡Oye! ¡Tengo hambre! ¡Quiero Takoyaki! ¡Takoyaki! ¡Tú también puedes venir a comer! ¡Pelos! No, paso. Gracias. Hasta otra. Se ha ido. Los domingos suelo verlo por el santuario. Me cruzo con él cuando voy de camino a la preparatoria. Bueno, ¡hora de comer Takoyaki! ¡Piu! ¡Está tan caliente que casi me ha chicharro! Recuerdo que una vez mi padre se quemó la boca con esto. Porque le metí demasiado en la boca de golpe. Hizo ¡Aaah! Papá no suele estar en casa últimamente. Y pronto es mi cumpleaños. ¿Crees que vendrá a verme? No te preocupes. Irá. La tercera opción. ¿Tú crees? Mi madre siempre me da regalos en mi cumpleaños. Pero todavía no me ha preguntado qué quiero este año. Si me quisieran de verdad, no se divorciaría. Eres la única persona que pasa tiempo conmigo. ¡Oh! ¡Tengo que ir a casa! Hoy es el día de la cocina. ¡Hoy hay que hacer la colada! Si no la hago, la casa será un desastre. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Con el resultado el 4 de los 3 días! ¡Ya tengo más tiempo! Mike se ha ido. Y yo he vuelto a la residencia. Solo 3 días. Y aparte llevo 1 día haciendo doble directo. Con lo cual, mañana también. Con lo cual, tengo más cosas que hacer a parte de jugar. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¿Por qué? Vale, deja de lloriquear. ¿Dónde dejaste de tomar apuntes? Eh, puede que como... al principio. ¡Ja, ja, ja! Hay que estudiar con ellos. Oye, loco, ¿puedes hacer algo con este tío? He venido a llorarme para que le ayude con los exámenes. ¡Venga, ya! ¡Tienes que echarme una mano, Yuka! ¡Loco, tú también me ayudarás, ¿verdad? ¿Verdad? Estudiemos juntos. ¡Toma ya! ¡Gracias, tío! ¿Entonces me ayudas tú también, no, Yuka? ¡Qué remedio! ¡Joder, tío! ¡Menuda mierda! ¿Quién hijo me la tiene jurada y no hay manera de quitarmela de encima? Me dijo que si suspendía el parcial habría consecuencias. ¡Te juro que me cagué vivo! ¡Soy mi única esperanza, colega! ¡Me echéis una manilla! Podrías empezar por tomártelo en serio. No has parado de hacer tonterías todo el rato. Como se suele decir, hay que estar preparado. Lo primero es mentalizarse, ¿no? Para que la sesión de estudio sea provechosa, hace falta un lugar de trabajo ordenado y limpio, y tener ganas de aprender. Y así, yo, Junpei y Ori, me ofrezco voluntario para crear el ambiente propicio. ¿A qué viene eso? ¡Anda, pero si estás ahí, jovencito! ¿Sobre qué quieres que te hable el sabio Junpei? ¿Historia aritmética, literatura? ¡Historia! Así que quieres que te enseñe historia, ¿eh? En ese caso, hubo un grupo de arqueología que se pasó la vida entera excavando sin encontrar nada. Al final... Como digas, sus carreras se fueron a la ruina, te doy una colleja. ¡Oh, por qué te tienes que cargar el chiste! Lo que faltaba sería que me pegaras. ¡Venga, tía! Todo nos viene bien despejarnos. ¿Qué te ha parecido la fantástica clase de Junpei, loco? ¡Céntrate! ¡Ahora, en serio Junpei! ¡Cállate ya! ¡Limítate a respirar y poco más! ¿Entonces para qué leches estudiamos juntos? Como sigamos en ese plan, nuestros estudios van a verse afectados. Quizá deberíamos dejar que suspendas para que aprendas de primera mano cuáles son las consecuencias de las que hablo grijo. ¡Oye, oye, oye! ¡Tampoco hace falta llegar a eso! ¡Es una bromita de nada! ¡Venga, te juro que me pongo en serio! ¡No me abandones! ¡Muy bien! ¡Uno, odio! ¡Suscríbete! ¡Esto es genial, eh! ¡Está mucho más currado! ¡Está mucho mucho más currado la relación entre personajes todavía! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Lo puedes hacer aquí! ¡No, no, no! ¡Ahora, no! ¡Uy! ¡Ahora, no! ¡Se ve bien como el otro unirido! ¡No ha sido para tanto! ¡Es un rato masculino que tu parecía! ¡Esto es un rato mas se que... ¿Por qué no lo hacemos como si ese tío no existiera y estudiamos por nuestra cuenta? Creo que ya está bien por hoy. Contigo ha sido mucho más productiva. ¡Es increíble! Voy a... ¡Bien! ¡No hay un aerosol congelante! Gracias, hijo. El próximo día presentaremos otro lote, bla, bla, bla. Tengo el persona del ermitaño, ¿no? No va a subir, eso sí, pero hay que jugar para ir subiéndolo un poquito. Hay veces que no se fortalece y simplemente tienes que darle un poco para que luego suba la siguiente. Pues esta es una de ellas, vaya. ¡Oh! ¡Eres tú! Seguro que lo sabes, pero las parciales empiezan mañana. Ya que has dedicado tanto tiempo a explorar la Torre de Tártaro, lo menos que puedo hacer es ayudarte con tus estudios. Por eso hoy he organizado un grupo de estudio. He invitado a los de la residencia. Si tienes tiempo, me gustaría que vinieras. Obviamente, sí. Hola. Los parciales comienzan mañana. ¿Vas bien preparado? Sería un problema que descuidases tus estudios a causa de nuestras actividades extracolares. Aunque no lo enmiende por completo, he decidido organizar hoy una sesión de estudio en grupo con los demás. Por supuesto, no es obligatorio, pero ¿te gustaría acompañarnos? ¡Hey, hey, hey! ¡Soy a conservar al suelo! ¡Sí! ¡Porque luego vienen los exámenes directamente y no podemos fallar! ¡Sí! ¡OK! ¡Sí! ¡Muy bien! La respuesta es Giorgi. ¿Qué pasa, Yuri? ¿Qué pasa, Yuri? ¿Qué? Eh, Grigio, esta pregunta de aquí... Hey. ¿Hueles eso? Concéntrate. ¿Cómo quieres que me concentre? Esos olores del otro lado de la mesa están... Sí, te entiendo perfectamente. Si te digo la verdad, me encanta ese olor. ¡Ah, ah! Así me gusta, Kijiko. Tío, eso es la gloria. Qué delicadeza, qué elegancia, huele a clase pudiente. Yo lo describiría como estimulante. Hasta puedo saborear su jugosa ternura. ¿De qué hablas? Estaba calentando un bol de ternera para picar algo antes de irme a la cama. ¿A qué huele que alimenta? ¿Un bol de ternera? ¿A eso te estaba refiriendo? Se me hace la boca agua. No te digas que tú también. Los tíos tendríamos que estar pensando en... Bueno, en otras cosas que no son comida. Por cierto, Kijiko, no te sobrará un poco, ¿no? Nada de comer hasta que hayas avanzado algo. Concéntrate, loco. No quiero verte soltar el lápiz. ¿No te sobrará? ¿Esta otra cosa? ¿Qué tal? ¿No puede ser? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Ternura, ternera, ternera! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Si responde bien cinco preguntas más, puedes comer! ¡Ternura, ternera, ternera! ¡Eres como un burro, con antihogenas! Una mención de comida y te mandas todo a tomar por saco. ¡Mira que eres débil, eh! Muy bien, ya hemos terminado por hoy. Procurad no comer mucho antes de dormir. Los exámenes parciales del primer trimestre empiezan hoy y duran seis días. No, ya hemos terminado de dormir. ¡Pero que no te vayas! ¡Pero que no estáis tan bien! ¡Ahí quedé un premio, yo no estoy seguro! Estaba conmigo y me quitas bien. ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso es cheto! Hay una cosa que me ha quedado sin saber. ¡Eso es cheto! Seguimos preparando un segundo. ¡Nina, que no! Lo que tú digas, pero deja de ser tan plasta. Se me han olvidado cinco palabras del vocabulario por escucharte. Me he pasado la noche entera empollando y ahora me toca volver a memorizarlas. Ha sonado la primera campana. El primer día de exámenes. La última pregunta tenía amiga. Aún así creo que me ha salido bastante bien. ¿Por si han cambiado el orden esa vez? Ahora el primer día no tienes que responder nada. Antes era el último solo. Es que raro. Esta pregunta te suena. ¿Cuál es la otra expresión común que se usa para describir el mal de mayo? Enfermedad de mayo. Intuyo que es la correcta. Tu último examen pensaste que te saliste mal y sacaste un 8. Joder. Esta pregunta te suena. ¿Cuál de los siguientes elementos utilizó el león Foucault en su experimento sobre rotación de la tierra? ¿Un péndulo? ¿Cuál de las siguientes opciones genera un pantógrafo? No. ¿Cuál de los siguientes elementosionos? ¿Durante qué periodo histórico se utilizaron más los muladares? ¡Vamos! Si, ¿quién es lo que te ayudaste? ¿Puedes quedarme aquí? Tengo que estar nuevamente en el último día de exámenes. Todas esas preguntas me suenan. Creo que me ha salido bien. He estado bien. No tengo más exámenes. Tengo el de justicia. ¡Oh! ¿Te puedes escuchar? ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos vamos! ¡Una unidad! ¡Te preocupas! ¡No vale la pena que pase! ¡Este es cierto! ¿Que pate para ir? ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Sí? ¿Vale? A decir verdad me gustaría pasarme por un sitio. ¿Podemos ir a la zona de tiendas? ¿Puedo ir a la zona de tiendas? Lo siento haberte arrastrado de compras. Hay que poner la primera, no te preocupes. Si tú lo dices, gracias. Estaba distraída mirando los libros. Perdona si no te he hecho mucho caso, loco. Perdón por haberme tirado tanto tiempo. Este sitio tiene libros tan interesantes que me ha costado un poco elegir uno. ¿Te gusta leer? Hay que poner la segunda. Me gusta el manga. A mí también me encanta el manga. Tengo la santería llena. Me frustra cuando la prota no es capaz de pedirle salir al chico que le gusta. Creo que es porque me siento muy identificada. Ay, perdona, este no es el mejor sitio para hablar. Y a los dueños no les gustaría que estemos aquí de pie. Oye, loco, ¿te resultaría aburrido quedar con alguien como yo? Yo me estoy divirtiendo, la primera. Y a los dueños no me gusta. Y a los dueños no me gusta. Y a los dueños no me gusta. Hoy he logrado decirte lo que me rondaba la cabeza. Quiero dejar de tener miedo a todo y ser capaz de hablar con más gente. Mi tutor, el profesor Takenozuka, siempre me pone tareas relacionadas con la clase. Como siempre tengo tanto miedo, lo único que hago es asentir. ¿Todo eres así con los chicos? A ver, no hay mucho que contar, pero mi padre da mucho miedo. Ya no vivo con él, pero aún recuerdo la cara que ponía cuando se enfadaba. Así que cuando veo a un hombre, solo pienso en esa cara. No hay mucho que contar con los amigos, pero no lo hagas. Debería irme a casa. Nos vemos en clase. Has vuelto. ¡Tenpai! ¡Enhorabuena! Llevo prácticamente un mes sin hacer nada, así que tengo que entrenar a tope. Deberías tomártelo con calma, ¿no crees? A ver si te vas a hacer daño. Ya he perdido mucho tiempo. Y hemos dado con otro usuario de personas. ¿En serio? De lujo. ¿Es una chica? Sí, va nuestro ISTE. Está en segundo. ¿Cómo se llama? Fuka Yamagishi. ¿La conocéis? Yamagishi. Creo que está en la clase E. No lo veo mucho por el ISTE. He oído que siempre está enferma. Estaba en el mismo hospital que yo. La conocimos allí. Pero su estado de salud no creo que pueda luchar. Qué pena, la teníamos un evocador preparado y todo. ¿Qué? ¿Ya la damos por perdida? ¿Y yo que le iba a dar clases particulares? ¿Por qué me miras así? Venga ya. Déjalo ya, ¿vale? Pobrecillo. Hay un paquete en el mostrador. Vale, lo que hemos comprado antes. Bueno, antes. Hace días. Vale, y vamos a las recreativas. Vamos a hacer algo de las recreativas. Ah, ya está por aquí. Pero bueno, ya la haremos más adelante. No hay prisa. No hay prisa. La respuesta eres tú. Para que nos siga aumentando el intelecto. Necesitamos más, amigos. Más, 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 más. ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡Mamá! 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 ¡Es muy divertido! ¡Mamá! 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 Ayer fui al gimnasio a hacer ejercicio. Tengo agujetas, pero estoy mazadísima, no hay nada que no cure un chute de endorfinas, ¿verdad? La verdad es que solo fui porque estaba enfadadísima con ese capullo. Entra, que no lo elegí. Por eso solo fui mas fuera de un esfuerzo. ¡No! ¡He atrapado en una sección! ¡Me asustaba! Me asustaba. ¡No tengo que ir! ¡Estoy asustada! ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Había una vez que no se despliegan los días de la noche? ¡Sí, pues! ¡No! ¡No se os dañe! 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 Ahora compramos en Ternaca otra vez. Que se me ha ido a la olla. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla, loco. Caído del cielo. Gracias, Moï. Había que ponerle a dos. No sé por qué pensaba que daba igual, pero aquí no. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has visto? Oh, perdona. Hoy no me he lavado la boca con jabón. Maya parece estar avergonzada. Quería decir que estoy picada con un tío. ¿Te acuerdas del señor E, el hijo de puta? Pues cometí un pequeño error en el libro de calificaciones y venga a tocarme las narices. Se supone que tienes que dar ejemplo, me dijo. Calla, viejo roñoso. Sé que era mejor por ser profesor de Historia. ¡Bah! ¿Acaso no sabe quién soy yo? No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No te preocupes, no voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. No voy a dejar que ese vegestorio me hunda la luz. ¿Cómo podéis haber fallado tanto en esa parte? Si estaba regalada. A veces hacéis que me avergüencen ser vuestra profesora, en serio. La siguiente fue la relación corta de la respuesta a un pasaje sobre el acoso en los institutos. No hay una única respuesta correcta, podéis escribir lo que se os ocurra, siempre que sea relevante. Incluso podéis incluir algo que normalmente diríais en voz alta, como una queja sobre el acoso escolar en el Gecko-Odan, por ejemplo. Aunque seguro que eso no es un problema en esta clase, ¿verdad? Recordad que odio a los cobardes que recurren a la intimidación. ¿Y ella está usando la intimidación? No, mantenerse alerta. Ok, adelante. Vale, a lo siguiente. Muchos habéis equivocado aquí. ¿Prestamos atención? Bien, se os pidió que escribir la conjunción correcta en cada caso. La respuesta de la primera era I, pero si habláis puesto, sin embargo, tenéis parte de la nota. A la próxima nota, a la próxima no haré concesiones, ¿de acuerdo? Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención. Para buscar la recimpնación, ¿verdad?, ¿sí? ¿Te � Caroquetil y Anah ES había sabido que tener que salvación de la casa? Me ha dado cuenta sus taijal시간os que ven en la casa. ¡Bien, bueno! Recibiré nuestra recompensa. ¿Qué pasa, bueno, después? Esa chica que no está en donde se habla original раньше. ¡Hquiste, derjo de la casa, ¿qué pasa? ¿Caso? ¿Por qué no estoy pensando en dónde están trast�intas? Creo que sí. Oh. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aun no puedo! ¡Falta coraje! ¡Colaje no! ¡Era intelecto! Ahora, hay que subir intelecto. Vamos al Consejo Estudiantil. Tenemos a Oberon, que es del Emperador. Con lo cual nos sube a nivel 2. Ha pasado un rato en el Consejo Estudiantil. Estaba haciendo cosas y se me ha pasado el tiempo volando. Gracias por todo lo de hoy. Hola, gracias por todo lo de hoy. Bueno, entonces... Oh, ¿puedo preguntarte por qué? ¿Tienes un momento? Me gustaría saber qué opinas de un tema. No es nada serio, pero... Algunos alumnos creen que debería abolir los uniformes y están captando simpatizantes. Hay que poner la 2. Menuda tontería. Sí, porque no tienen ni pies ni cabeza. Creen que la libertad es vivir sin normas. Es ridículo, básico y simplón. Sin normas el sistema colapsaría. Están confundiendo la libertad con los intereses propios. Perdón, me he pasado de la raya. Odio a la gente que no tiene dos dedos de frente. Me interesa bien poco hablar con personas así. No me malinterprete. Solo quería que entendiera mi punto de vista. Es súper hardcore este pago, ¿eh? Es súper hardcore este tío. Pero de la hostia. ¿Por qué no te vas a casa? Ya cierro yo cuando haya acabado. Fue con cuidado al volver a casa. Asi. No. Anda, qué casualidad, loco. ¿Te importa acompañarme a la azotea? Esto es nuevo, ¿eh? Una respuesta rápida. Así me gusta. No es nada importante. Simplemente quería enseñarte una cosa. Y resulta que tengo la llave de la azotea. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? ¿Qué tiene que ver lo que ha dicho? Es el típico radical, ese tío. Pero el típico súper radical. ¿Recuerdas que nos enfrentamos a esa sombra aquí en la azotea? Cuando estuve limpiando todo el desastre, me encontré algunas macetas y herramientas de jardinería. Esto lo han sacado del 5, ¿eh? No pude resistirme y planté nuestro propio huertecito. En fin, ¿qué te parece? No está mal, ¿eh? Pinta bien. Esto no estaba originalmente. Esto es nuevo. Tienes un gusto exquisito. Menos mal que mis esfuerzos no han sido en balde. Lo malo es que la espalda se me ha resentido un montón desde entonces, porque se le ha conocido un buen quiropráctico. Bueno, que me voy por las ramas. La verdad es que no te he traído aquí por un motivo. No te he traído aquí por un motivo. Me gustaría que le dieras buen uso a estas macetas. Aunque fui yo quien empezó con esto, me temo que no voy a tener tanto tiempo para cuidarlas como me gustaría. Se lo comenté a Mitsuru, pero no le gustó mucho la idea. Supongo que será por la educación que recibió. Además, tú cocinas en la residencia, ¿no? Pues ahora podrás comer más sanos y plantas tus propias verduras. Suena interesante. Me alegra que digas eso. Me daré esa alegría si consigues sacarle buen provecho. Cuando le pilles el truco, verás que se puede hacer un montón de cosas. O valga decir que puedes usarlas a tu conveniencia. Puedes cultivar verduras en el jardín de la azotea. Cada una tarda un tiempo diferente en crecer. Tus compañeros y tú podéis comeros las verduras que cultivéis. Estas os aportarán beneficios positivos durante vuestra estancia en el tártaro. Aquí tienes algunas semillas. Puedes plantarla cuando quieras. En la ciudad puedes adquirir de diferentes tipos. Te animo a que investigues. Bueno, eso era todo ahora. Es el momento de llevar este huerto a nuevas cotas, así como Colofón. Comed verduras guisantitos. Bueno, a ver, te complicarás. Se Completely damit! Pues nadرا, se desee atrapando. Puedes plantar semillas deirones. Si, se coza la agua. Podrán cosecharse lasuciones del 6 del 4. ¿Ok? Que testified. Fuego haces, se planning. Creo que esto. Quiero irá si갈os seis. Ah, no. ¿Qué pasa? Pues a comer para no ser inteligente. Y con eso, ahora debería subir a la inteligente a traerla. Entiendo todo. ¡Oh, por cierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!